Mi gente chula, ¿cómo estamos? Vamos, oigan, pues hoy nos acompaña un gran futbolista, un gran ser humano y un gran amigo, el Chaco Jiménez. Gordito, querido. Mi querido Johar. Gracias, güey, por venir. No, para mí es un placer. Tengo los mejores recuerdos con vos. Digo, bueno, voy a ir, me voy a cagar risa un poco, me voy a pasarla bien. Tenemos anécdotas muy buenas, muy lindas. ¿Cuántos estuvimos juntos? ¿Qué? ¿Seis años? Sí, como unos seis, siete años, yo creo. Un buen rato. Sí, la verdad que muy bien. Me acuerdo del día que lo pusimos a Toñito en la pesa. ¿Te acuerdas cómo lloraba? Lloraba. El masajista que teníamos nosotros en Cruz Azul lloraba. Sí. Y este era cabrón. Este era cabrón, bueno, el otro, ¿cómo es? ¿El Inmey? Villaluz. Villaluz, no, ese me... Ese ganaba, ese ganaba ahí. A mí, yo iba atrás de ellos, ¿viste? Pero siempre terminaba ganando el pinche demonio ese. ¿Cómo lo amarramos en la pesa y luego lo besé en la boca, te acuerdas? Sí, no. Sí, no, no. Estaba como Cristo, así amarrado en la pesa. Aparte lo atamos con venda, ¿te acuerdas? Lo atamos con venda y no se podía mover. El quinesiólogo era, no, el masajista. El masajista Toñito. Sí, Toñito, pero lo volvíamos loco. No, lo volvía loco. A él, a Silberio también. Eso de la Silberia. Pero bueno. Y no te tocó, me acordé ahorita la de Toño. ¿Quién era? No sé si estabas tú. Era un profe, el PF, un brasileiro. ¿Con quién era? No me acuerdo. Y yo lo confundí al PF. Ah, que le pegaste, ¿no? Por detrás. No, lo agarro. Ah, sí, pero era en el aeropuerto, ¿puede ser? No, en la noria. Entro yo al vestidor y el PF estaba en la hielera, con el porto para arriba, sacando aguas, no sé qué. Y yo pienso que es Toño. Y voy y me lo subo a cago. ¿No era Aceves el de Tomás Boy, no? No, a mí Tomás no me tocó. ¿Era el PF de quién? Bueno, a vos te tocó Memo. Memo. Te tocó... Profemesa. Profemesa. ¿Tomás Boy? No. Tomás Boy, no. ¿Paco Gemes? No, tampoco. No, eso ya no me tocó. ¿Y quién te tocó, güey? ¿Luis Fernando? Sí, Luis Fernando. Margarían. No, yo con Margarían no estuve. No me acuerdo quiénes, no, pero lo confundí con Toño porque yo con Toño me llevaba... Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo la anécdota y yo no estaba presente, pero después lo contaste y sí. No hay que ser. Me quería morir cuando le veo la cara al profecillo echándole así. Es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Qué hermoso, ¿no? No. Digamos, qué tiempos éramos felices, no lo sabíamos. Sí. Sí, pasamos muchos años. Muy buenos. Sí. Felices. Sí, la verdad que sí. Nos divertíamos mucho y la gozamos mucho y sufrimos mucho también. Sí, yo creo que sufrimos más de lo que lo disfrutamos, ¿no? Era reunión, teníamos reunión cada dos días. Sí. Sí, era complejo la situación porque, bueno, al final todos queríamos salir, queríamos hacer bien las cosas y muchas veces no se nos daba. No se nos daba. Y era reunión y reunión y... ¿qué hacemos? Cada dos días para ver qué hacíamos, para ver qué podíamos hacer. No, porque aparte, ¿te acordás? Yo creo que lo contaste en un... en una entrevista el otro día, creo que fuiste tú o Tito, no recuerdo bien, en el tema de Lupillo Castañeda. Ah, yo lo conté. Vos lo contaste, ¿no? ¿Qué de cosas hicimos? Yo estaba ahí. Tú estabas ahí. Yo estaba ahí. De todo hacíamos, gordo. De todo hacíamos. Sí. Limpias, este, Lupillo con sus... trapeando, ¿te acuerdas? El vestidor. Que no iban a cubrir en el estadio, ¿te acordás? Que había gente alrededor del estadio, del Morelos, ¿no? Sí, del Morelos, sí. Y a los cinco minutos ya íbamos perdiendo a cero. Después, ¿sabe qué? Seis fechas para mí, seis fechas para Rey, seis fechas para Chuy. Para Chuy. Miguelito Zabá también salió ahí, ¿no? Miguelito... también, ¿cómo que se llamaba el grandote Crétaro Romo? Isaac. Isaac, también suspendido. Tomás Boy. No, fue una locura. Tomás Boy contra el profe Mesa. Pero eso ya había pica. Sí, ya había, ya tenía su pica ahí. Sí, fue un momento. Ese creo que fue un momento de mucho estrés, porque nosotros creo que merecíamos más en ese torneo. No podíamos llegar a la final. Y le decía el profe Mesa en su premisa, decía, los primeros veinte minutos son importantes, ¿te acordás? Sí. Y los primeros veinte minutos, dos a cero, perdíamos y no perdíamos por más goles porque tuvimos suerte. Sí. Pero bueno, al final, son cosas que uno con el tiempo va aprendiendo, es aprendizaje, y bueno, a vos sí se te dio... Bueno, vos también tuviste una con Toluca, que siempre la recuerdo esa, la que pega en el travesaño y te pega en la espalda, ¿no? Sí, me pega aquí en la espalda y gol, penal. No, no, no. Después llega Vela, fallamos y chao, se acabó. Es increíble. Oye, ahorita que estás tocando el tema de Morelia, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Por qué le metiste la trompada al...? Que quería, te quería abrazar. Según yo te quería abrazar. No, no, no. El tema fue, yo voy a ser cronológicamente como fue. Nosotros llegamos, íbamos perdiendo a cero, ya faltaban cinco minutos más o menos. Sí. Y no sé si te acordás que nosotros tenemos una jugada que le queda al chuletito Orozco para empujarla. Sí. Y no la empuja y creo que juega el wiki y también le erra. Y de ahí sale la contra y hace el gol el Jimmy Lozano. Bueno, ya tres a cero, ya era medio complicado, faltaban pocos minutos. Y yo ya, yo soy muy enérgico, ya la frustración ya me había avanzado bastante y de repente se me puso uno de pechito que entró a la... Yo estaba por sacar la mitad de la cancha. Sí. Y entró y fue a hablarle a Gerardo Torrado. Y yo entre esa frustración, esa película que yo estaba viviendo en ese momento, yo sentí que el aficionado fue a cargarlo. Ah, Torrado. Fue a Torrado. Entonces yo dije, bueno, acá tiene que ligarla. Alguien tiene que ligarla. Y sí. Y se me salió la cadena y fui y le tiré una patada voladora. Una patada voladora y... Y nada, el pibe no entendía nada, ¿viste? Yo tampoco entendí qué le dijo a Gerardo, ¿no? Pero es como que... Que era Gerardo, güey. Y vos sabés, Gerardo era como nuestro... Nuestro padre. Sí. Nuestro padre, abuelo, todo lo que quiera. Y... No me lo toquen. No me lo toquen. Y ahí salté yo y yo estaba ya frustrado. Y en una se me plantó el güey. Se me plantó y me tiró una piña. Así que yo hice así, porque si no, así me daba. Y casi te vas a plantar. Y bueno, ya cuando... Yo ya... A mí se me había salido la cadena mal. Yo ya... Hay momentos, pocos momentos, que se me sale la cadena, pero ese fue uno de que yo no me importaba si me suspendían, si... Me echaban... No me importaba nada. Y después voy y le pego un... Un derechazo. No, un izquierdazo le pego. Y encima yo caradura voy y le pregunto a Chacón. Le digo, ¿por qué me expulsas? Si te dejo los mastas, te vas a decir. ¿Cómo? Y se reía Chacón, ¿no? Si le pegaste a un aficionado. Sí, sí, pero yo... Yo buscaba una lógica que era ilógico. Y de ahí, bueno, ya cuando salí, yo dije, bueno, yo me expulsan y yo... ¿Te acordás que nosotros quedamos concentrados? Nos volvemos al hotel y al otro día volvíamos. Nos fuimos, ¿te acordás? Ese viaje fue todo... ¿Te acordás? A ver si te acordás... A ver. Que nos vamos en camión. Ajá. De Efe a... A Morales. Y nos contrataron un camión especial que tenía wifi, que tenía... Un avión era. Coche cama. No, era espectacular. Creo que hicimos cinco kilómetros y se rompió el amortiguador de la parte de atrás. O sea que cada vez que había un pozo nos mandaba hasta el techo. Bueno, yo llego al hotel, yo concentraba con Tito y digo, qué cagada, me mandé. Y Tito me dice, sí, ¿y Chuy? ¿Qué pasó con Chuy, güey? ¿No te diste cuenta? No me di cuenta. Yo ya había salido, yo no había visto toda la secuencia de lo que pasó con Chuy. ¿Y ya no estabas ahí? Yo ya no estaba. Sí estaba, pero yo estaba... No sé si te acordás que el tumulto fue de la línea un poco para acá y lo de Chuy fue para atrás. Sí, sí. Pegado a la banca casi. Claro, pero yo ahí no vi nada. La verdad no vi. Entonces cuando, bueno, pasa todo, yo ya hablando con Tito, ¿qué pasó con Chuy? Y justo estamos viendo la tele y pasan las imágenes, porque fue noticia en todos lados. Y veo el cabezazo de Chuy y dije, este me salvó. No, yo no podía creerlo porque yo lo veía a Chuy que estaba tranquilito y que como que lo estaba... Y yo en la secuencia, sin ver lo que pasó, yo dije, este, nada, fue a tranquilizar. Yo no veía nada malo de lo que estaba pasando y de repente veo, ¡pac! Un cabezazo. Puta. Yo dije, bueno, nada. Mal en todos los sentidos, por Chuy también, porque yo creo que a los tres ya tenía que ir a Selección Nacional también. Y nada, bueno, al final después tuvimos que... Llegamos a México. Creo que tuvimos una charla con gente de la directiva para el manejo de crisis y todo eso. Como si salíamos en conferencia, hablábamos. Creo que salimos en conferencia a hablar, a pedir disculpas. Yo me sentía muy mal, muy mal, porque sí no era yo y no era el ejemplo que nosotros dábamos como equipo. Bueno, el Crua Azul siempre fue un equipo muy correcto en todos los aspectos. Y nada, ahí me comí seis fechas y una multa económica grande, sí. Sí, una multa económica. El club te multó. El club me multó fuerte. Y nada, al final quedó como una anécdota y que año, año y medio viene Tomás Boy con el profe y todo. Y nosotros teníamos que ver la reacción de lo que pasó, porque bueno, estaba Chuy, estaba yo, estaba Torrado, estabas tú, estaba, bueno, toda la gente que se involucró. Y encima al profe Martín yo le alquiló un departamento que tengo. ¿Al prefe? Al prefe. Entonces ya era como, la secuencia era rara, digamos, era incómoda. Pero después, la verdad, el profe muy bien, muy bien, arreglamos. En su momento Tomás Boy cuando llegó dijo, esto ya quedó atrás. Y bueno, trabajamos bien durante, creo que fue un año que estuvimos con él. Y nada, no hubo ningún problema, salvo alguna cosa. ¿No contaron su versión? ¿Nunca supiste nada de, por ejemplo, el PF, que fue el que Chuy le metió su... No, no, nunca supe nada si contaron o no. Yo lo único que veo es en movimiento, a ver, en el movimiento del tumulto yo veo que el profetiro Manatazo a Waldo Ponce. Eso es lo que yo veo, Chaco. Le mete una trompada aquí a Waldo. Acá, como que Waldo estaba así y sale una mano del profe. Y creo que vos le tiraste una patada. Yo le pego una patada. Sí, claro. ¿Por qué él le mete la trompada a Waldo? Me acuerdo la secuencia, pero bueno, al final quedó ahí. Y nunca más hablamos, la verdad, nunca más. Después, nada, después sí tuvimos intercambios. Yo veía con Tomás Boy que en algún momento el equipo necesitaba algo más y tuvimos intercambios de punto de vista y al final él era el técnico y él moría con la suya. Pero bueno, al final no tuvimos más inconvenientes, salvo en la última jornada que Tomás le dice a Chuy que no iba a ser su capitán, que él no estaba al nivel para ser capitán. Entonces Chuy me llama y me dice, me acaba de llamar yo. Le digo, Tomás, que no voy a ser capitán. Yo sé que vos vas a ser el subcapitán. Entonces, si pasa eso, agarralo, no tenga problema. Le digo, Chuy, no pasa nada. Pero no entiendo cuál era el... Y llegamos al estadio sube y bueno, nos vamos a cambiar. Y de repente el cata me hace, así al costado me dice, y me muestra la cinta de capitán. Nos quería limpiar a los dos, tanto a Chuy como a mí. Y me hace que el cata así, agárralo, no pasa nada, nosotros a lo que vamos. Y ahí es como que ya, ahí era como que el grupo ya estaba, con Tomás no estaba bien. Había un grupito que sí y otro grupito que no. Pero al final yo creo que era un muy buen entrenador, muy buen técnico. Tenía sus cosas, su conducción hacia el grupo no era lo que yo pretendía o lo que pretendo hoy para conducir o gestionar un vestidor. Pero yo creo que veía bien el fútbol, era muy inteligente también, pero bueno, tenía esa, como que se dice, esa personalidad que lo hacía de que roce mucho, choque mucho con los jugadores que no coincidían con lo que él quería o que tenían un poco más de reflectores que él. Y entonces ahí era como medio complicado. Ah, se complicaba la cosa. Yo, te digo, nunca lo tuve, pero escuché dos, tres cosas así. No, bien, el del equipo era un showman. De que era buen técnico. Sí, era buen técnico, era un showman. Sí. Era un showman y aparte la lectura que le daba a los juegos era impresionante. Te decía, esto va a pasar, vamos a hacerle daño por acá. Y muchas veces era así. Amigos, este segmento es patrocinado por Castillo Bet. Recuerden que de bienvenida tendrán 100 pesos para que puedan disfrutarlos, así como de un bono de hasta el 100% de su primer depósito. Es hasta 3,000 pesotes. Así que bueno, nos vemos en Castillo Bet. Oye, gordito, háblanos de Boca, tus inicios o el Chaco Forever. El Chaco Forever era muy chico. Yo creo que 10, 11 años empecé a jugar en Chaco Forever. Y de ahí me ven en una visoría, me ven la gente de Boca, que era Jorge Grifa y Abel Almada. Jorge Grifa, que en paz descanse, que falleció hace poco. Y me llevan a Boca. De Forever no tengo tanto recuerdo, porque bueno, al final era un equipo que sí estuvo en Primera División, estuvo en Nacional B, pero estuve todo en las fuerzas básicas en Forever. Antes jugué en Municipales también, en equipo del Chaco. Y después me voy a Boca. Llego a Boca con 14 años en un club donde uno es hincha, es espectacular. Pero fue hermoso, fue hermoso convivir con, no sé, te habrá pasado en Cruz Azul cuando llegaste, ¿no? Vos saliste de Cruz Azul. Sí. Cuando llegaste, los ves a los jugadores que son de tu misma categoría y los ves como ya superestrella. Sí. Y yo veía, yo me acuerdo que para probarme me fui con un pantalón playero que mi mamá no tenía para comprarme pantalón de fútbol. Yo tenía un pantalón playero, jugué con un pantalón playero. Ojalá pudiera tener la imagen de esa... Y tenía unos Puma Borussia espectacular en ese momento. Y yo veía, por ejemplo, mi categoría que era la de AFA y yo los veía todo uniformado, bien vestido. Y los veía rubios, de ojos celestes, a todos, ¿viste? Y yo quería estar ahí. Y bueno, tardé 20 minutos, en 20 minutos yo jugaba el centro delantero, hice dos goles. Y ya Jorge Brifa me dijo, vente mañana que vas a jugar con el equipo que yo ya lo veía, que admiraba. Bueno, y me puse a jugar, hice dos goles contra Huracán, un amistoso, y ya de ahí quedé. Ahí te quedaste. Sí, sí, de ahí quedé. Y la verdad que fue una etapa muy linda porque éramos 100 chicos del interior. En el interior, donde convivíamos a diario, donde nos agarrábamos. Era una locura porque se de cuenta que era una cárcel donde estábamos, pero eran pabellones. Eran más o menos 30 o 40 personas por pabellones. Y había, por ejemplo, de categoría de la séptima, octava en un pabellón, hasta sexta, después quinta y cuarta, y sucesivamente iban. Y tenía la gente grande. Dentro de la gente grande estaba el gringo caribic, que hoy está sonado para Puebla. El tan Ortiz, que está de técnico en Monterrey. Y ellos eran, el gringo no tanto. El tan Ortiz sí era como un capo de la pensión, sí, en ese momento. Él era categoría 79, no sé si 79 o 78. Y era el que manejaba, viste, cuando el más grande era. Y él manejaba todo. Y nosotros le hacíamos mucho caso a él. Después, bueno, estuvo Alfredo Moreno, que en paz descanse, que también estaba ahí con nosotros. Jugadores que pasaron por acá. A ver. Uy, qué recuerda. En esa... Puf. Bueno, ahora se me fue un poquito, pero hay muchos jugadores que pasaron por acá. El Choco Quiñones, no sé si lo conocés. Tuvo Necaxa. Sí. Nico Burdizo, el Pollo Herrera. Era Willy Caballero. ¿Quién más? Fabricio Colochini, que hoy está en Chivas. Pero él vivía en su casa. Llegó después. Y la verdad que súper bien. Ahí había intercambio de ropa porque nosotros nos daban un locker. Y había jugadores que ya eran proyectos y que ya les regalaban ropa, ¿no? Y yo me incluía. Y vos veías, por ejemplo, íbamos a la escuela a la mañana temprano. Y vos veías un buzo así, agarraba, un suéter, agarraba y te lo ponía y te iba a la escuela. El otro día venía. Y muchas veces nos agarramos a piña. Digamos, con compañeros decían, ¿por qué agarraste mi ropa? Era una... Y ahí había de todo. De pulga, ladilla, todo, todo. Entonces, la verdad que fue lindo, fue un hermoso momento. Teníamos el tutor Alfredo Altieri, que es el que está en Pachuca en este momento. Y la verdad que súper bien. Sí. Buenas anécdotas, buenas vivencias. Aprendiste. No, no. Tuvimos, porque bueno, en ese momento tuvimos un montón. Teníamos un campo de golf, que era un campo de entrenamiento de golf. Y nosotros éramos expertos en robar pelotitas de golf. Ah, ¿sabes? Entonces, bueno, un día se fueron a quejar con los tutores. Y nos hacen una reunión, el profe Bazán. Y nos hacen una reunión, el gringo Cibarelli. Y que, bueno, nada, faltaban pelotitas. Y que nos están culpando a nosotros. Y algunos, éramos un grupo grande. Y que nadie, nada, nada. No, bueno, no van a decir nada. Voy a empezar a revisar sus lockers. Puta. Y fueron y abrieron un locker y las pelotitas caían. Y de quién es el locker, de quién es el locker. Y bueno, estábamos involucrados cinco o seis. Y nos castigaron. Pero de esas tuvimos un montón. Sí, me imagino. Mucho. Me imagino. La verdad que sí. ¿Y cómo fue tu proceso para llegar hasta el primer equipo? Y mi proceso fue muy corto. Porque yo llego en dos mil, no, mil, mil noventa y seis. Qué viejos estamos. Uy. Mil noventa y seis yo llego. Y en el mismo noventa y seis yo hago en séptima división. Yo no, yo estaba en octavo y hago veinticuatro goles en octavo. En mi primera temporada. Y me llevan a la pretemporada con reserva. Con reserva. Con reserva. Me voy a... Imagínate, yo tenía dieciséis años, quince años. Y me llevan a la pretemporada con reserva. Y el último día de la pretemporada me rompo los ligamentos cruzados de las rodillas. Entonces yo estuve siete meses parado. Yo era uno de los... Junto con, por ejemplo, Ariel Carreño. No sé si te acordás. Jugó en Puebla. Éramos como la máxima atracción de las fuerzas básicas en ese momento. Y yo me lesiono los cruzados y vuelvo a los siete meses y veinticinco días. Y como al mes noventa y siete, como al mes, dos meses, viene Bianchi como entrenador. Y me llevo a la pretemporada de Mar Chiquita. Y bueno, yo me... De Mar Chiquita fue de Tandil. Vimos a la pretemporada de Tandil. Y hice la pretemporada con primera. Y a los dos partidos de la liga, me puse a jugar el título. Entré en cambio el primer partido con Argentino. Entro en el entretiempo. Íbamos perdiendo 2 a 0. Lo empatamos 2 a 2. Y al próximo partido juego de titular contra Huracán. Y hago mi primer gol en primera. Y ahí era como, wow. Digamos, yo estuve casi tres años para... Dos años. Dos años para debutar en primera división. Y dentro de esos dos años yo estuve casi un año lesionado. Entonces me veían como... Yo era en ese momento la máxima atracción de Boca. Y después, bueno, pasó el tiempo. Bueno, yo sí tuve un muy buen comienzo. Después te agarra como un... A mí lo que me pasó es como que yo no estaba preparado a la exposición mediática, lo que generaba Boca al entorno, la fama, el dinero y un montón de cosas. En el cual mi proceso ahí se quedó un poquito, se estancó. Tuve competencia de otros chicos que ya eran como que ya Adrián Guillermo, que ya me pasaba. Y la realidad es que estuve alternando. Jugué casi 120 partidos en Boca. Y bueno, llegó el momento donde yo ya veía que no tenía oportunidad. Veía que yo ya estaba estancado. Y que no me daban la continuidad. O yo no merecía esa continuidad. Y yo necesitaba dar otro siguiente paso. Y me llaman de Unión de Santa Fe, que estaba Oscar Cravioto. Un equipo... No digo chico, porque es un equipo grande de la ciudad de Santa Fe. Y me invitan a trabajar con ellos. Y me voy a jugar. Yo lo que quería en ese momento era tener continuidad. Yo quería darme cuenta para qué estaba. Y fui. Y así fue. Jugué de los 18 partidos del torneo. Jugué 16. Y no jugué 2 porque me lesioné. Y nos fuimos al descenso. Descendieron. Descendimos. Pero yo lo que estaba buscando era como... A ver, ¿para qué estaba yo? Si yo estaba preparado para poder competir en el máximo circuito. Y me ha tocado jugar contra Boca, River, Racing, Independiente, que son los grandes. San Lorenzo. Y yo bien. La verdad, hice como 4 o 5 goles, siendo un volante ofensivo. Y bueno, nada. Yo había ido a préstamo por 6 meses. Yo tenía que volver a Boca. Vuelvo a Boca. Y la misma situación. No me iban a tener en cuenta. Me dice Bianchi que yo tenía 3 o 4 jugadores por... No miento. Estaba el maestro Tavares. Y bueno, nada. Me pongo a entrenar. Y el maestro Tavares, delantero, me pone como volante por derecha. Y jugué un torneo bastante bueno. Y la verdad que bien, me sentí bien. No fui titular tampoco. Y se va el maestro Tavares y llega Bianchi. Y Bianchi me dice, pues, acá vas a tener 3 o 4 por delante tú. ¿Te querés quedar a pelear? A mí me encanta tu predisposición, cómo trabajás esto. Y en ese momento sale la posibilidad de ir a Independiente. Me llama el cabezón Ruggeri, que era el técnico. Y me voy. Me voy a Independiente, otro equipo grande. Y ahí sí es como que ya estaba en un tope alto. Y al año yo tenía que volver a Boca. Yo tenía contrato con Boca por 5 años. Ya pasaban de que salí de Boca y andaba por otros clubes, ya pasaron 3 años. Lo que me pasó en Independiente es que era un club que cambió de presidente. Bueno, me llegó un presidente, después cambió otro presidente. Independiente, allá te dividen, tu nómina te dividen en dos partes. Una es la prima, que es el monto mayor, y después el otro tener el sueldo. Y yo cobraba sueldo y primas no. Y me quedaban debiendo uno, dos, tres, cuatro, cinco, un montón de meses. Y surge la posibilidad, un día me llaman para venir a... Primero me llaman para venir a Pachuca, y después me llaman para venir a Veracruz. Y nada, lo pensé. Yo tenía un poco... A ver, sí tenía conocimiento por lo que me ha tocado bien la Libertadores con Cruz Azul, con América, Chivas, Puma, que jugó una final también. Pero tenía un poco de desconocimiento de lo que era el fútbol mexicano. Y bueno, vamos. Hablé con mi esposa en ese momento. Le dije, vamos para México. Y no terminamos de arreglar en Pachuca, y me voy a Veracruz, y me vengo para México. Y ahí empezaste, te cambió la vida ahí en Veracruz. Y ahí me cambió la vida, sí. Imagínate ya llegar a México y que venía con problemas económicos el club independiente, no te pagaba, y llegar a México y que te paguen los 14 y el 28, no, era una locura. Sí, estaba en la gloria. Estaba en la gloria. Aparte yo ya tenía Santiago, ya. Sí, había nacido Santi. Y la verdad que decíamos, acá yo no me quiero mover, yo me quería quedar en Veracruz. No es que yo me quería ir a otro, no me quería quedar en Veracruz. Y la verdad que hicimos un gran equipo con desconocimiento, yo no conocía ni a Cleber, ni al Grillo Vizcaizacú, a Lucas Ayala, sí, a Lorito también, a Cuauhtémoc, obviamente que lo conocía. No conocía a Isaac Terraza, por ejemplo, a Lachiflores, a Jorge Bernal, a Navarrete, no lo conocía. Y ellos tampoco me conocían a mí. Y armamos un equipo espectacular, hicimos 39 puntos y no nos presentamos a jugar la última fecha con Jaguares. ¿Por qué? No nos presentamos a jugar porque el presidente dijo que era algo ilógico que nosotros juguemos a las 12 del mediodía. Ese día hacía como 45 grados. Sí, no, no. Pero no sé si te acordás que en su momento, en el último juego del torneo, se jugaban todos al mismo horario. Y pusieron a las 12 del mediodía. Sí. Y el presidente era Rafael Herraría. Ajá. Y dijo, no, ni madre, no nos presentamos a jugar. Bueno, nosotros viéndolo de la... Yo estaba en mi casa en Veracruz y veíamos cómo entraba el equipo de Jaguares, pues tienen que entrar, tocar el balón y ya le dimos los tres puntos. Increíble. Después de eso jugamos con Puma en la liguilla y nos deja fuera Puma. Y al año siguiente, posterior, tres puntos le faltan a Veracruz para salvarse el descenso. Entonces, bueno, fue algo lindo, anecdotario para contarlo, pero al final termina perjudicado el Veracruz. ¿Y el presidente qué? ¿Ya no les dijo nada? No, porque después el presidente se... No, no, no dijo nada. No, miento. El presidente se va y agarra el gobierno, el equipo. Ah, ok. Y el presidente, cuando se va, agarra tres cartas que tenía de que eran de Veracruz, que supuestamente eran de él, y dentro de esas cartas fui yo uno de los que... Y de ahí me ven de América. Y ahí me voy a América. Oye, antes de que toquemos el tema de América, porque eso está bueno. Quedaste campeón tres veces de liga en Convoca, ¿no? Y Libertadores. Tres veces de liga y dos Libertadores. Y campeón de Libertadores. Y la Intercontinental, que ahora es... Es la del Mundial de Clubes. Mundial de Clubes. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia de quedar campeón? ¿Jugaste mucho, no jugaste? ¿La Libertadores? Yo jugaba. Yo, por ejemplo, lo que tenía, y hablábamos con el utilero normalmente, yo, por ejemplo, el torneo no lo jugaba mucho. Ajá. Y entonces venía yo... No sé si te acordás, yo siempre fui de ir a la utilería a tomar mata y eso. Sí, sí. Entonces me decía el utilero, te estamos guardando tu camiseta para las finales. Y literal, yo jugaba a las finales. Yo jugué semifinal de Libertadores el 2000, final de Libertadores el 2000, semifinal de Libertadores el 2001 y final de Libertadores el 2001 de titulares. Me guardaban para los eventos especiales y Bianchi me tenía mucha confianza. Por eso, si yo no jugaba esos partidos, vos me decís, ganaste tres. Sí, no, estaba en el plantel, pero no jugaba. Ajá. Pero los partidos importantes los jugué. ¿Los jugaste? Yo jugué el día que nosotros le ganamos a Cruz Azul 1 a 0 acá, que hace el gol el Chelo Delgado, jugué 70 minutos. El Chelo, sí. Yo le digo, Chelo, yo hice todo el trabajo sucio en el partido, entraste vos, hiciste el gol y te llevaste los... Qué grande, Chelo. Pero bueno, y la final, la segunda final con Palmeiras también jugué. Jugué titular, hay un gol de Gaitán que yo pateo al arco, el arquero da rebote y Gaitán la empuja. El Choco-Gaitán. Walter. Walter. Sí. Y nada, yo la verdad, ahí sí, Bianchi cada vez que tenía un problema con los jugadores, o sea lesión, o sea otra, va Chaco adentro. Chaco. Y yo iba adentro. Y la verdad, hoy entendiendo y ya, yo tenía, quizás era como un... Cambindo, le corría, yo jugaba de centro delantero. Cambidios. Yo corría, metía, chocaba, me tocó Melvin Brown, Ezequiel Almaguer. Oh, suavecito todo Melvin y Almaguer. No, me mataban, y yo ahí iba y lo chocaba, y yo era un tipo que no lo iba a defraudar en ese momento. Y la verdad que bueno, al final me fue bastante bien, en ese sentido. Sí, y en la Intercontinental le ganaron al Madrid, ¿no? Al Madrid, con gol de los dos goles de Palermo. De Martín Palermo. De Martín, yo creo que siempre pasaba de que siempre cuando llegamos a las finales, o seleccionaba Palermo, seleccionaba Guillermo, seleccionaba Delgado, y ahí no seleccionó ninguno, entonces quedó en el banco. Bueno, pero saliste campeón. Eso es algo, algo espectacular. Es algo lindo que vivimos, una experiencia increíble en todo el grupo. Y la verdad que ese equipo era como un místico. Y nosotros íbamos a Brasil y sabíamos que podíamos jugar el peor partido del mundo, pero que no íbamos a perder. Y si había que jugar, jugábamos. Bueno, jugaba Riquelme nada más. Sí, Riquelme. Y nosotros lo acompañábamos, ¿viste? Y Guillermo un poco, y Palermo te mataba. Pero después, de mitad de cancha para atrás, era meter, meter, correr, meter, correr, porque así fue Bocas durante todo ese tiempo. Y la verdad, tuvimos 42 partidos invictos. Uf. Eso es una locura. ¿Quién más estaba atrás? No, atrás yo me acuerdo. Era Córdoba. Estaba Córdoba y el suplente era Abundanciere. Abundanciere, claro. Después teníamos al patrón Bermúdez, Walter Samuel, Arroba Barrena, Ibarra, Chicho Serna, Basualdo, Caña, Riquelme, Guillermo y Palermo. Ese era el equipo. Me acuerdo en memoria, porque al final, hoy, viste que el otro día jugó Pachuca y cambió los 11 titulares, jugaron 11 jóvenes. Y yo, si vos te pones a pensar en ese equipo, eran muy pocos cambios y estaban lesionados, si no, no había cambios. ¿Y afuera quiénes estaban? Y afuera estaba el Chueco Gaitán, Pato Abundanciere, Nicolás Gurdizo, eran muchos chicos, Gustavo Barrazo Celoto, el hermano de Guillermo, el Chino Perea, Aníbal Matellán, el Tan Ortiz, que muchas veces también fue con nosotros, que también estaba ahí con el equipo. Adrián Guillermo, el Chelo Delgado, el Chipi Barijo. A ver, otro equipo titular también. Es la América de hoy, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahí estábamos, el Chelo era el que más jugaba de todo eso, Nico también, pero nosotros pues éramos como Rueux y yo, pasaba algo y ahí nos ponían. Pero igual sacaban las papas del pavo. Julio Marchand, Alfredo Moreno. El Chán, compadre, descanse, el Changuito. Carlitos, Carlitos Tevez. Carlitos Tevez. También, no, teníamos buena banca. No, ¿cómo no iban a salir campeones, gordo, con esa calidad? Oye, llegas a América, ¿qué te dicen? ¿Cómo fue tu llegada a América? América fue una llegada, a mí me llama el Cuau, me acuerdo perfectamente, yo tenía una Liberty, una Jet Liberty. Sí. Iba manejando, me iba a comer al gaucho en Veracruz, y suena el teléfono, ¡pingüino! ¿Qué pasó, jorobado? Le digo, escuchame, güey, ¿quieres venir a la América? Faltaban como tres meses para terminar la temporada en Veracruz. Dale, me estás cargando, le digo, ¿cómo no voy a querer ir a la América? Sí. Bueno, acá ya hablé, y te quieren, y te va a hablar el técnico, Mario. Mario Carrillo. Mario Carrillo. Ya hablé con Mario, que todo, medio, Mario es como, ahora ya tengo palabras de agradecimiento con Mario. Quedó la conversación, pues al final yo quedo ahí, y termino la temporada, y me llaman Rafael Herrera, que yo ya estaba para la América, que yo ya se había hecho el... No recuerdo bien si era el tema de... Ah, sí, estaba el draft. Ajá, sí. Y no sé si pasé por el draft o me arreglaron antes, y llego a América, estaba Manolo Lapuente, estaba Mario Carrillo, estaba Víctor Aguado. Víctor Manuel Aguado. Y el equipo venía de salir campeón, el año anterior, que le ganaron a Tecos. Y yo llego ahí, imagínate, tenés al Piojo López, tenés a Pavel, tenés a Germán Villa, tenés al Cuau, tenés a Ricardo Roja, tenés a Duilio Davino, a Memo Ochoa. Bueno, había un equipazo. Y yo ya conocía al jefe, al Cuau. Al Temo, sí, claro. Entonces era como que, bueno, yo ya entré con algo diferente. Con Baral, te entraste con el Cuau. Entonces yo, si hay algo que siempre tuve, es que yo me inhibo muy pocas veces. Yo soy de entrarle y desde el primer día trato a ese grupo y me meto. Y ahí sí había Germán Villa también era lo mismo, Ricardo Roja era lo mismo, el Cuau. Entonces era como que ya me toca la pretemporada en, creo que fuimos a Acapulco, a Cancún, a Cancún. Y nada, en ese periodo que fueron siete días yo ya me metí directamente con el grupo y era uno más del montón de todas las bromas y todo eso. Entonces ya fue muy fácil. Después yo ya veía de que me trajeron acá y en dónde voy a jugar porque en la posición donde jugaba yo jugaba Pabel Pardo, Germán Villa, Guautemo, el Piojo López. Trajeron a Irenio Suárez. Irenio, sí, me acuerdo. Irenio y Cleber. Y estábamos en la misma situación, Reinaldo Navia, el Gancito Padilla, Paco Torres, Ismael Rodríguez. No iban a jugar nunca, güey. Este equipo venía de salir campeón con ese equipo, salvo Irenio, que trajeron a Irenio para que juegue, o sea, un complemento. Y, bueno, al final fue así. Yo entré algunos partidos juegue titular, otros partidos entré de cambio. Nunca, nunca se entoné, la verdad, el equipo andaba bien. Hizo, ese torneo hizo 36 puntos. Y quedamos afuera con Tigre, ganando en la ida 3 a 1 en Monterrey, perdiendo 3 a 1 en la vuelta. En la vuelta, 4 a 6, no, perdimos 4 a 1 en la vuelta, no recuerdo bien. Y quedamos eliminados. Y yo ahí no jugué mucho. Entonces jugamos la CONCACAF, también lo mismo. Y en la CONCACAF jugué todos los partidos, salimos campeones de CONCACAF. Y al final, bueno, nada, yo me voy de vacaciones. Un día suena el teléfono, Andrés Fazi y Jesús Martín. Y yo dije, no, que estamos hablando con la gente de América, para que te venga, Pachuca. ¿Cómo? ¿Cómo si yo... Yo me tengo que presentar en América? Yo primero voy a hablar con el club, a ver cuáles son las condiciones. Yo en ese momento ya empecé a manejarme solo, no tenía representante. No tenía representante. Y nada, yo estaba sorprendido por eso. Nadie me había avisado de nada, que yo ya estaba negociando con otro equipo. Entonces, hablo en ese momento, creo que era Pérez Gavilán, el presidente, el que estaba ahí, con John de Luisa, y le digo, ¿cuál es la situación mía? Mira, la situación es que estamos viendo la manera nosotros tenemos a Pipino Cuevas y queremos ver la posibilidad de hacer un intercambio, que Pipino venga a América, que regrese a América y que vos te vayas a prestar mapachuca. Yo la verdad, en ese momento, estás en América, pero no lo veía del todo mal. Yo no venía jugando, no veía que se iba ahí Pavel, Germán, Ireño. Y nada, me convenció Jesús y Andrés, y me fui a Pachuca y Pipino vino a América. Te fuiste, pero, te fuiste bien, te fuiste... No, me fui encabronado. Claro, enojado. Me fui encabronado, claro. Ya tenía, me quedaban tres años más de contrato y la verdad que yo lo veía y el grupo me aceptaba bien y yo estaba cómodo. Pero bueno, al final son decisiones que toman. Llegó Luis Fernando Tena también, que después a la postre yo lo tengo en Cruz Azul y le pregunté un día y me dijo que él no tuvo nada que ver con la decisión. Pero ahí me agarró. Yo soy un tipo que cuando a mí me agarra algo como algún coraje, yo te la hago pagar. Sí. Yo te la hago pagar. Y tú le agarraste coraje ahí de ese momento. Y yo ahí cuando salí es como que yo dije, ah, sí, bueno. Y ya era como personal, ya era como... Pipino, güey. Perdón la palabra. Me la pela. Pero bueno, al final me voy a Pachuca y ahí arrancamos los primeros cinco partidos, puta, y no podíamos ganar. Hasta que nos llega Pumas y teníamos al profe Mesa, que era el entrenador. Y digo, puta, y corría el riesgo. Pero yo veía y yo me sentía cómodo con la propuesta de él, tan atractiva y que nos intentábamos jugar en cualquier cancha. Siempre, siempre jugar. Y digo, puta, pero los resultados no nos dan. Habíamos jugado dos partidos de Copa de Campeones, con Toluca habíamos perdido los dos más los cinco que llevábamos de liga. Íbamos a Puma, difícil, a las doce del mediodía, pero el grupo, vos lo veías y el grupo estaba convencido de lo que quería el profe, estaba convencido. Y fuimos y ahí ganamos tres a uno con Puma, encima a las doce del mediodía, con el calor, el esmo, la altura. Bueno, nosotros si bien jugábamos en altura, y ahí empezamos a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Y nos toca jugar, porque Pachuca había salido campeón el año anterior, nos toca jugar la Copa Sudamericana. Y bueno, empezábamos a alternar entre liga y Copa Sudamericana. Yo no jugaba tanto en la liga, jugaba en la Copa Sudamericana. Y a medida que fue pasando la liga y fue pasando la Copa Sudamericana, ya era como que la Copa Sudamericana, ya íbamos avanzando, avanzando, y la liga era como que ya estaba quedando de lado. Ya, a mí no me vas a poner en la liga ahora, ya me pusiste a jugar en la Sudamericana. Y a medida que fue pasando la Sudamericana, yo ya me gané el puesto jugando la Sudamericana, no la liga, y ya jugaba la liga y la Sudamericana. Y llegamos a la final, bueno, salimos campeón de la Sudamericana. Después hubo un momento donde nosotros jugábamos martes, jugábamos Sudamericana, y el jueves jugábamos la liga, o jueves o viernes. Entonces tuvo que dividir el profe, tuvo que poner un equipo el martes, y el viernes tuvo que cambiar. Y, bueno, ganamos la Sudamericana. Y al año siguiente, en el 2007, al año de haber estado en salida de América a Pachuca, me toca la final contra América. Y yo dije, no, de acá, de acá estoy. Y justo. Ganamos 3 a 1 o 2 a 1 en el Azteca. Pero ese 2 a 1 fue engañoso, porque teníamos que haber ganado 4 o 5 a 1, porque la verdad el equipo lo pasó por encima. Vamos al estadio Pachuca, y América juega mejor que nosotros. Y pa, 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 2 a 1, y nos hace el gol Cuauhtémoc. En el segundo tiempo, un gol de tiro libre, creo que fue el último. Y aparte era un partido picante, porque yo me daba, con Germán Villa, que era mi amigo, de que yo estuve con... ¿Sabes las cosas que nos decían el gringo Castro también? No, era increíble. Y hace el gol Cacho a los 38 del segundo tiempo, y lo damos vuelta. Y salgo campeón, y doy la vuelta, y los directivos que estaban, que me habían... Que hoy lo amo. Por ejemplo, a John de Luisa tengo una relación excelente, es un tipo que quiero mucho. Pero en ese momento era como decir, ah, sí, ahí está, es un pepino cueva, ahí está. Y ya. Y de ahí ganamos el torneo 2007, ganamos la CONCACAF 2007, ganamos la CONCACAF 2008. Nos vamos dos veces al Mundial de Clubes, ganamos la Superliga con Beckham. Sí. Y de ahí, en el 2009, 2010, jugamos la final con Puma y la perdemos. Perdemos la final con Puma, y de ahí es como que se terminó mi ciclo en Pachuca. En Pachuca. De ahí, ¿tardaste qué tanto tiempo en salir? O enseguida saliste. No, seis meses. ¿Seis meses más estuviste ahí? Seis meses, se fue. El profe Mesa se fue en ese momento, agarra a Guillermo Rivarola seis meses y nada, la verdad no fue bueno esos seis meses y yo si era por mí me quedaba a vivir en Pachuca. Te lo juro, yo estaba muy feliz en Pachuca hasta que Víctor Garcés, que era uno de los directivos azul, en una reunión en Pachuca, le dice a Jesús, ¿ya me vas a vender el Chaco? Pues me cuenta Jesús después y me dice, pongan la lana y yo lo vendo. Un día termina esos seis meses y esta fue una anécdota muy buena, muy padre, porque yo tenía contrato, yo estaba bien, estaba como era feliz en Pachuca y era un jugador importante. Termina la temporada, nosotros quedamos afuera, nos instan al otro día al auditorio, a todos los jugadores y bueno, empiezan a dar la charla, la retroalimentación de lo que fue la temporada, que no fue buena, que es todo aquello. Y ahora voy a nombrar unos jugadores, Andrés y Jesús, voy a nombrar unos jugadores, los cuales quiero que vengan a hablar porque hay posibilidad de que sigan o tenemos que hablar de situaciones contractuales y lo que va a pasar después. Y dentro de esos jugadores me nombran a mí, mami, me van a echar, no creo, yo no entendía nada, te lo juro. Y dijo, bueno, y ya voy, estaba Jesús Martínez, Andrés Fassi, Paco de Anda, los tres, que era Paco de Anda, era el director deportivo, y empieza a hablar Andrés, Gordo, llame, ¿cómo estás?, ¿cómo te sentís?, ¿te querés quedar vos en Pachuca?, porque tenemos algunas ofertas y le digo, sí, pues la verdad, yo estoy cómodo, pues no tengo ningún inconveniente, me quedan dos años más de contrato, pero sí es revisar, de poder renegociar ese contrato y hacer dos años más, con cuatro yo estoy feliz. Y me dice, Jesús, no hay una oferta de Cruz Azul, así, literal, de Cruz Azul. Y la realidad es que nosotros te queremos un montón a vos, la verdad, no diste mucho y nosotros estamos muy contentos con vos, pero si nosotros vamos a pedir una cierta cantidad de dinero, si Cruz Azul la pone, te vas. Y después de los cuatro años cuando cumpliste tu contrato, te regresas. Bueno, en la lógica, así lo manejaba, esa era la afinidad que tenía. Y bueno, nada, yo me voy de vacaciones, volvemos, nos vamos a Acapulco, y en esos tres o cuatro días, y era llamada, llamada, y era llamada con Jesús Martínez, llamada con Bill. No tenía representantes, llamada con Jesús Martínez, llegué un momento y yo le digo al Chelo Delgado, Chelo, quiero que me ayude, güey. Y le digo, metete en la negociación. ¿Y el Chelo dónde estaba? ¿Estaba acá? Él estaba, no recuerdo si estaba, no, en Argentina. Entonces los meto al Chelo con Christian Traverso, no recuerdo bien, y él tenía una relación con Billy. Entonces, bueno, yo directamente ya hablaba con Jesús y él hablaba con Billy. Y, nada, había una diferencia de 700 mil dólares para llegar al monto que pedía Pachuca y ellos no se iban a mover porque estaban contentos conmigo, hasta que, bueno, en una charla le digo, Billy, bueno, al final, ¿ustedes me quieren? Sí. Y bueno, entonces ya estaba todo arreglado, yo lo pongo, digamos, yo pongo lo que me corresponde de mi venta, yo lo pongo para completar y ya, y a Pachuca le quedaba lo que ellos pretendían y era lo que habíamos planeado en un principio para irme de Pachuca y volver a regresar después. Y hablamos con Billy, al final ellos hicieron un esfuerzo, ya no puse yo. No lo pusiste tú ese. Hicieron un esfuerzo y, bueno, me terminé yendo a Cruz Azul y a los tres años ya, Jesús, yo firmé cuatro años en Cruz Azul y a los cuatro años Jesús. Gordo, ¿cuándo te vas a venir, cabrón? Ya pasaron cuatro años. Digo, aguantá, presidente, estoy bien acá, estoy contento. Y él sabía que yo estaba contento. Y tardé siete, siete años y medio. Siete años y medio en la noria. En Cruz Azul, hasta que un día vino Pedro Caicinha. Yo ya me iba a retirar en Cruz Azul, yo ya estaba hablando de, me quedaban seis meses más de contrato, estaba hablando de una renovación, no miento, de un año y me quería retirar. Entonces Pedro fue muy claro, muy honesto conmigo, me dijo, mira, no te voy a tener en cuenta. Yo necesito en tu posición un jugador con más dinámica, no con más calidad, pero con más dinámica. Yo voy a traer jugadores y yo, pues la verdad, para tenerte descontento en un rol que no te voy a utilizar, prefiero que te vayas. Lo único que me dijo el presidente, y eso fue literal lo que hablamos, es yo te invito a que trabajes con la SUP-17 y que aprendas todo lo que estamos trabajando acá. Y yo en ese momento mi ego era, no güey, me costó un huevo ser jugador de primera división para que venga un técnico que no lo conozco y me decida que yo termine mi carrera. No. Entonces le dije, no, está bien, voy a ver por otro lado. Y a la... me dan de baja, yo salgo de la noria, hasta el presidente después me ve, Billy me dice, no, vamos a ver la manera. No, ya está, presidente, yo no quiero generar un conflicto a un técnico que recién llega para que ustedes tengan un conflicto de inicio con él. No, yo me voy, no pasa nada, nos veremos más adelante. Y saliendo de la noria, yo la verdad triste, porque sí me fui triste. Y a los... no te miento, Josgar, a los hora, hora y media de que me dijo que hay ciña que no iba a seguir, me habla Jesús Martínez. Y ellos estaban en Abu Dhabi, estaban jugando el Mundial de Clubes. Creo que Abu Dhabi, no recuerdo bien. Me dice, Gordo, queremos que venga con nosotros. Nosotros, lo que tú quieras, así, literal, lo que tú quieras, te damos. No te vamos a dar lo que cobrabas en Cruz Azul. Y me dice, pero acá es tu casa. Yo estoy acá con Armando Martínez, con Andrés Fassi, estoy con Diego Alonso, que es el entrenador. Y estamos todos... Marco Garcés, perdón, no sé si estaba Andrés. Marco Garcés. Estamos todos convencidos de que vengas con nosotros. Digo, Jesús, olvídate, le digo. Yo tengo la palabra, que yo voy y quiero jugar en Pachuca. Me dice, bueno, ya después, ya en negociaciones, él me dice, ¿cuánto querés jugar? Vamos a ver el año, cómo me siento y veremos. Bueno, está, firmamos el año y me fui a Pachuca. Y yo ya tenía como una relación de... El año no fue en lo futbolístico como esperaba, pero a mí me sirvió mucho en todo este aprendizaje que ya tenía. Ya tenía una edad avanzada, entendía un poquito para qué lado quería mi perfil después que termine de entrenar, de jugar al fútbol. Y empecé a tener conocimiento más profundo, de hablar con los técnicos, de hablar con la directiva, cómo el proceso de los juveniles, cómo formadas, cómo... Y yo me fui empapando de algo que ya sabía que iba a venir, que ya se iba acercando. Y dos meses antes de que termine la temporada, le hablo a Jesús Martínez. Yo había tenido una discusión, creo que con Paco Allestarano, no recuerdo bien si fue una discusión, pero había tenido como una situación rara. Y ya dije, hasta acá llegué. Le hablé a Jesús y me dice, espérate cabrón, me dice, ¿cómo? ¿Que te vas a retirar? Sí, hasta tomaba la decisión, yo ya había hablado con mi familia. Y ahí me dice, bueno, ¿vamos a armar todo? A él no le venía mal, pero yo a él me quería, me quiere, me quiere de verdad. La verdad, me quiere de verdad. Y yo utilizaba mucho para hacer como... Yo en ese momento era como el nexo entre los jugadores y la directiva. Entonces era como que yo trataba de que todo funcione bien. Pero al final había un quilombo enorme. Allí estarán con su gestión, cómo manejaba el vestidor y los jugadores que no estaban de acuerdo en algunas actitudes. Entonces era como un tire y afloje y había llegado un momento que dije, ya no quiero esto. Y nada, fue una etapa, la verdad, linda, contrastante, muy contrastante, porque yo venía de jugar siempre y de repente yo me acuerdo salía del hotel, del Camino Real a Pachuca, al Estadio Pachuca eran 15 minutos y yo iba pensando en el camino que quizá hoy me toque jugar 10 minutos o 5 o quizá ni juegue. Y ya ahí era como que ya... Y yo ya dije, no. Y muchas veces sentía de que el técnico me llevaba por el nombre al Banco Suprente y dejaba a un chavo afuera. Entonces ya pasaba de eso, entonces dije, no. Y ya no quería eso. Y ahí dije, me voy, me retiré. Oye, gordo, y... Bueno, en Pachuca te aman, pero en Cruz Azul también, cabrón. En Cruz Azul se dio algo... O sea, ¿y cuántas finales perdimos, cabrón? Yo perdí... La única que perdí fue la de América, en el 2013. ¿De CONCACAF ganaste...? La de CONCACAF gané y la Copa MX gané. Yo en las tres finales que jugué con Cruz Azul gané la dos y perdí la más importante, digamos. Y esa sí fue la, creo que la más dolorosa de los últimos 20 años, 30 años, porque sí, fue duro. Fue duro. No sé cómo se dio. Pero yo siempre digo que no me recrimino nada. Vos, más que nadie, vos naciste en ese club y sabés la idiosincrasia del club, de cómo se maneja el club, que los extranjeros que vienen, vienen, juegan un año, ni siquiera juegan ni se van. Yo jugué casi 400 partidos en Cruz Azul. Hice casi 80 goles, 70, no tengo bien la cuenta, siendo un volante ofensivo. Estuve siete años y medio. Y yo, porque no le di un título de liga, ¿me señalan? No. No. Al final yo di mucho de mi vida. Bueno, vos me viste, yo tuve fractura en el arco psilomático. Y a las tres semanas ya estaba con máscara queriendo ayudar al equipo. Y así fue. Ni proceso en Cruz Azul. Por eso yo estoy agradecido con la gente de Cruz Azul y se dio ese vínculo fuerte. Porque lo mío era como, va para adelante. Y mucha gente decía, bueno, pero sí, siempre sale a hablar, que esto, aquello. Pero vos estuviste conmigo en un vestidor, güey. Y yo era de ver el detalle tuyo de cuando venía. ¿Qué te pasa, güey? No, es que tengo un problema en casa, güey. Venga, vamos a hablar. Necesitas algo. Y lo sabes, perfecto. Y lo hice con todo el mundo. Con todo el mundo. Entonces, eso, a la larga, hoy retirado, que vos te encuentres compañeros como tú, Gerardo, el Capi, Gerardo Lugo, el Jimmy, el Cata. Y que te recuerden de buena manera. Eso es, para mí, ganar una final en Cruz Azul fue lo más importante. Eso, para mí, me llena de satisfacción. Y así fui yo. Y ese fue mi perfil. No me hizo ni más grande ni menos grande ganar un título. Al final, yo logré lo que quería, que era jugar en primera división. Retirarme como quería. Pero la gente, cuando voy a cualquier lado, me recibe bien. Y eso es la máxima tranquilidad que tengo. No hay otra. Oye, gordito. Háblame del gol que le hiciste a la América. ¿Te acuerdas que le ganamos 1-0 con un gol tuyo? ¿Cuál de todos? Bueno, cuando rompimos la racha de siete años. Sí, fue en el 2007, ¿no? No, fue como en el 2000... No, 2007 estaba en Pachuca. Sí, no, sí fue por ahí. No, yo estaba en Pachuca. Fue de como 2010. Ah, vale. Sí. Y te acuerdas que en la semana habíamos hablado porque Miguel Zabá... Zabá. Zabá. Había dicho de que en un partido malinterpretaron las cosas y yo con vos estábamos sentados en el pasillo. Sí. Y hablábamos del tema del miedo y qué es todo y aquello y yo sabía que le íbamos ganar. Y yo ese día era... Justo ese día el profe me pone como doble contención. No sé si con el Capio o con Gerardo. Y... Yo... Yo... No, no... En ese momento no recuerdo si había GPS. No, no había GPS. Pero yo ese partido habré corrido 12, 13 o 14 kilómetros. Me lo llevaba puesto a todos. Sí. Era una actitud. Era como que decir, puta, yo tengo... A Reina... Le jugaba y le pegaba. Porque era así. Yo cuando estaba motivado era yo te voy, te saco el balón pero también te juego. Y en ese partido era como que... No sé, tenía algo extra. Y era como que nosotros llegábamos de punto porque siempre jugaba mejor Cruz Azul y ganaba América. Y así fueron muchos partidos. Recuerdo un gol que te hace Cabaña, creo, en el Estadio Azul, puede ser. Le tiró libre a tú. Sí, sí, creo que... Bueno, a mí me hace un... ¿En un 3 a 3? No. ¿No? Yo jugué donde tú metiste el gol. Se me hace que ese 3 a 3... O 2-1 que hace gol de Rogelio de tiro libre. Ajá. ¿Fue 2-1? Sí. Creo que sí. No sé si fuiste tú que estuve... No, se me hace que no, se me hace que era... Bueno, y yo a ese partido era como... Y era contagio, contagio, contagio constante y vamos, y vamos, y vamos. Nos costó porque ya, viste, llegaba un momento donde ya terminaba. Yo siempre como camino, como en punta de pie y me acalamos los gemelos. Cansadísimo. Y los gemelos, pa, pa, y bueno, vamos a estirar y te acuerdas que el profe nos decía el corcho. Sí, te metía el corcho atrás. El corcho en la boca, no, me metía el corcho atrás de la espinillera y era como que el corcho no me hacía efecto, güey. La verdad no me hacía efecto. Pero no era, yo voy entendiendo un poquito, yo... Si hoy yo entend... Si yo hoy o en ese momento entendiera lo que entiendo hoy de los cuidados del jugador para tener un rendimiento óptimo en un partido, hubiera estado en otro lado. Sí. Porque la realidad es que hoy lo veo con Santi y es... No, digo, hijo, yo era un guiso de arroz, hacerme un guiso de arroz al mediodía con pollo y doy ensaladita y te pesan la comida y eso, ya en ese momento nada. Pero bueno, al final, la verdad que ese partido fue... fue uno de los mejores partidos míos en lo personal y yo... yo igual de la mente era como que desde el día que habló Miguel de ese día era como que yo ya me mentalizaba de que ese partido iba a ser así y desde la previa y desde que cuando... Estás calentando. Cuando calentas ya te das cuenta. Se siente, se siente. Y a vos te hice un gol de lo más feo que hice. ¿Ah, sí? Sí. La bota anda en Atlante. ¿Cómo fue? De tiro libre que rebotó en la barrera de uno. Le pegué muy mal. La pelota es... Me acuerdo, día de lluvia en el azul. Sí, sí, en el azul, sí. Miralo después, buscalo. Yo pateo el tiro libre y creo que le pega al pato Galmarini. Ah, Galmarini, sí. Le pega y vos... La pelota... Vos te tirás, pero te tirás para acompañar porque la pelota creo que iba para el travesaño. Yo pateaba muy bien los tiros libres. Pero ese día estaba mal y le pateó malísimo y este se tiró y después rezongó y se fue así del pato Galmarini y la metió sin querer porque estaba en la barrera y ese para mí fue el gol más feo que hice. A vos. A vos encima. Bueno, está bien. Me acuerdo, me acuerdo. Perfecto porque rezongó. ¿No ganaron qué? ¿2-3-0? ¿1-0 con ese gol? No, es que es Atlante también nosotros. Pero nosotros también no teníamos... Pero nosotros estábamos peor. Sí. Oye, Gordo, el profe Mesa, el profe Mesa... Yo me acuerdo que, no sé, allá en la banda Rogelio Chávez tiraba un mal pase. ¡Christian! Y si Torrado se daba uno pase. ¡Christian! Es que llegó un momento... Hoy tengo una excelente... Hablé la semana pasada con él. Sigo hablando con él y es como un padre porque hablamos y hablo a calzón quitado y es como que le digo cosas que no hablo con nadie. pero sí me llegó a pasar de que... A Javier Aquino también. Siempre me pasaba con Vela. Vela jugaba allá del lado izquierdo. El profe... ¡Christian, ven! ¡Ve y dile a Vela! Bueno, voy allá a Vela. ¡Christian! Sí. Le digo que no puedo hacer más con cada... Vela cambió el sector. Igual pasaba lo mismo con Javier Aquino con Javi cuando... Javi diciendo es que ya... Es que es un calvario jugar del lado de la banca suplente porque el profe me está chingue, chingue. Ya no quiero agarrar el balón me decía Javier Aquino. Digo, tranquilo, güey. No pasa nada y en algún momento metete para adentro. Bueno, ¿sabes lo que...? Javier, cuando le tocaba del lado del banco era un desastre. Le tocaba del otro lado y la rompía. La rompía, sí. Pero el profe tenía esa afinidad, esa confianza y un día yo me encabroné y le digo ¿por qué si le pierdes...? Vos estabas en el vestido. Si pierdes la pelota del otro lado ¿por qué me dice a mí? ¿Y a quién querés que le diga si vos sos el que más confianza tengo? Me dijo Ah, bueno, está bien. No me vayas a sacar. No me vayas a sacar. Yo pensé que me sacaba, ¿viste? Pero la verdad me ponía a jugar siempre. Era como su... El que entendía la perfección... Bueno, él amaba a Gerardo. Gerardo Torrado era... Para él era... punto más alto que tenía de amor. Sí. Y... Pero yo era el que entendía perfecto lo que él quería. Yo cuando teníamos que atacar directo atacábamos directo. Cuando teníamos que tener la posición del balón sabían los momentos donde teníamos que tener la posición del balón. ¿Y te acuerdas la frase? El pase perfecto es aquel que permite al receptor hacer algo con la pelota inmediato. La otra vez se las dije aquí, ¿se acuerdan? Me las prendí porque siempre las decía el profe. Y el profe decía eso. Entonces las premisas de las premisas que tiene él, pues yo tengo como entrenador cinco o seis premisas que son muy de mi identidad también de lo que a mí me gustó como entrenador. Entonces era como que el vínculo siguió, no es solamente fue ahí, sino que después se alargó cuando yo fui entrenador y... A mí me gustaba, me gustaba mucho la propuesta de él. Quizá le cambiaría en algún momento en algún momento ser un poco más directo porque muchas veces teníamos la posesión pero no progresábamos, era tener la posesión. Pero bueno, después entender de qué se trataba y la verdad que yo me identifico mucho con él. No solamente en la parte deportiva sino en la parte humana también. Creo que en ese sentido creo que estamos todos de acuerdo que fue un tipo que nos marcó a todos y a mí me marcó lo del seguro de gastos médicos mayores, para los padres, me marcó con las premisas, un tipo que la realidad yo le tengo mucho agradecimiento y hoy lo siento como un padre. Sí, sí, definitivamente sí. Y él como un hijo. Sí, 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 yo creo que sí. Seguramente sí. Yo creo que quiere más a mi esposa que a mí. Pero la verdad que sí, nos hablamos mucho y muchas veces también lo utilizo para que pueda hablar con Santiago también, ¿viste? Y Santiago lo escucha mucho, lo quiere mucho, entonces es como que es parte de nuestra familia. Sí, claro. ¿No te tocó una vez, Gordo? Ya ves el cuerpo técnico también, espectaculares todos. Eugenio. Ayer me mandó una foto con Eugenio. 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 Yair. Yair. Daniel. Espectacular. Bueno, Daniel estuvo conmigo de... Sí, de EPF en Cancún, ¿no? Sí, me llevé al Chuleta y a Villalú, acá en Cancún. Y a Alisson también, ¿no? A Memo, sí, a Memo también, pero bueno, Memo era el que menos problema tenía, lo del Chuleta, el Chuleta es un profesional espectacular, pero yo lo llevé para cada gol y no me hizo un puto gol. Pero mira, es contrastante, perdón la palabra, el Chuleta fue, la verdad que hubo un torneo que fue muy bueno, pero tampoco, él justo llega, mira, yo hago un intercambio, yo tenía un jugador que se llamaba Isaac Díaz, un chileno, que era un tipo que presionaba y me gustaba la intensidad que tenía y la verdad que para aguantar el balón también, pero no me hacía gol. Entonces yo digo, el primer torneo fue un torneo espectacular que me fue como un técnico en Cancún. El segundo torneo digo, bueno, a ver, vamos a, yo ya había hablado con Chuleta antes, yo lo veía que Chuleta me podía aportar un poco de experiencia, pero aparte goles y digo, bueno, yo voy a cambiar al Chuleta por Isaac Díaz porque voy a presionar, voy a esperar un poquito más, no voy a presionar tan adelante porque Chuleta ya no le daba, estaba grande, pero voy a tener gol. Y el Chuleta vino y se puso bien, venía de una operación del Puy, se puso bien, que es todo aquello, y no hizo goles, hizo creo dos o tres goles, no recuerdo bien cuántos goles, pero a mí, Javier, me dio una amistad increíble, un vínculo entre el técnico y el jugador, igual que César. César, y el César que llegó conmigo y yo dije, este la va a romper, vamos a darle la oportunidad, ya no estaba jugando mucho y él mismo, pa, 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 pero ya le costaba, a mí me gustan que los extremos sean picantes, digamos que los extremos sean de duelos individuales, que ayuden defensivamente, pero que sean verticales, que sean directos al ataque, y a César le costaba y ahí era como que, César, eh, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos conmigo? Yo te quiero este, lo puse un día a jugar con Tampico y la verdad, el primer tiempo con Tampico no fue bueno y yo llegué al vestidor y me la agarré con César, con, y en ese momento después yo me lo puse a pensar y son amigos míos, la verdad, más allá de la, y ahí tuve que, a mí me valió madre que sean amigos míos, le dije todo, pero no solo a ella, pero me ayudaron mucho los dos, César increíble como persona y el chuleta también, no sé por qué me fui a contarte esto, pero fue una anécdota muy linda que, que fue, todo es maravilloso. Acá, bueno, ya tuve a los dos, son grandes amigos, grandes personas, la verdad, excelentes futbolistas, acá el chule vino y dijo, ¿qué crees que nos decía el Chaco? ¿qué crees que cuidáramos el peso? ¿Cuándo cuidó el peso él? Digo, sí, una de las cosas que soy muy meticuloso con el tema de, no del peso en sí, soy muy meticuloso del rendimiento, ¿qué es lo que te da para ser jugador hoy el rendimiento? Pues cuidar todos los aspectos. Y otra era la parte del peso, pero no, yo no tenía problema con el peso, sino con la grasa corporal que podía llegar a tener un jugador, que eso a la larga uno va aprendiendo y no sos un Ronaldo, ¿me entendés? Entonces yo creo que ahí sí, yo hice mucho, mucho énfasis en eso por el rendimiento, porque aparte después, ya en esta pata, en esta etapa, ¿no?, de como entrenador, digo, al final, lo que te pido a vos es para vos, es para tu rendimiento físico, si vos no estás bien, yo te voy a tener que sacar, ahora, si vos estás bien, vas a competir bien y eso es lo que, por eso una de las cosas que yo no entendía en ese momento que te dije, me hubiera gustado saber mucho más y es literal, es así, cuando vos estás bien, en todos los aspectos, tu rendimiento va a ser bueno, claro, más allá que, pues sí, podés tener, porque la mente juega un factor importante, hay diferentes contextos también, pero si vos estás bien, tu cuerpo te da, te da, si no estás bien, la mente no estás bien, vos físicamente no estás bien y no rendís bien, y qué hace el técnico, te va a sacar, yo dentro de todo lo que le exigía también le daba esa, como la lógica, si vos no estás bien, no vas a competir bien y el técnico, qué va a hacer, cambio, pone otro, al final es eso, pero bueno, sí, sí, aparte, aparte tenía todas las, como entrenador, me pasaba mucho de que, me tocó Cancún, sí, yo tuve una ventaja que me tocó en plena pandemia, entonces, imagínate que, nada, el primer torneo, la verdad que bastante bien, después empezaron a abrir todos los lugares, y nosotros nos dábamos a las 7 de la mañana, entonces, ya sabías, el que tenía los ojos blancos, sabía que se había puesto gotas, sí, claro, entonces, nunca a la mañana te levantaba con los ojos blancos, no, tenía un poco de, entonces, te das cuenta, entonces, ya, vos te vas a acercar con los ojos blancos, y vas oliendo, chicle en la boca, el chicle en la boca, y dices, este cabrón salió, entonces, era como que, me acababa de retirar, llevaba, ¿qué? dos años de haberme retirado, y yo conozco todas las mañas, los jugadores de fuera, y no me quieran engañar, y, y bueno, nada, al final, eso te ayuda, siendo técnico te ayuda, a estos niveles, te ayudan otros niveles, son mucho más profesionales, pero a estos niveles, chicos de liga expansión, estando en Cancún, es peligroso, es muy peligroso, pero la verdad, tuve muy pocos, muy pocos problemas, así, extracancha, que ellos digan, si se portaron mal, no, los chicos, la verdad, muy bien, en todos los aspectos, y a mí me ayudaron a crecer, como entrenador, mucho. Sí, sí, fue tu primera experiencia, como entrenador, ¿no? Sí, primera experiencia, pero por ejemplo, vos hiciste el curso, ¿no? Sí, yo tengo el curso. Cuando te dijeron, cómo, cómo atender una pandemia, no, ahí tenés que resolver, y encima, mirá lo que me pasó en Cancún, llego a Cancún, van, el equipo se muda de Chiapas a Cancún, entonces, cuando me siento con los orantes, con Gabriel y con José Luis, les digo, y con Casanova, ¿qué tenemos? Y tenemos dos jugadores, pertenecían a Cancún en ese momento, no recuerdo, Bruno, Tiago y Almeida, teníamos que armar todo un equipo completo, empezamos a armar, armar de un perfil que teníamos, primero del modelo de juego, de que era lo que quería, después un perfil de jugador, y empezamos a traer jugadores, entonces traemos, y lo traemos al hotel, al hotel de Cancún, al final, llegamos al hotel de Cancún, estaba disponible el 30% al hotel de Cancún, estaba la pandemia en pleno furor, y bueno, entonces nos hacen los hisopados, todo, a la noche estábamos todos comiendo, y ya viene el doctor, el doctor Mejía, y doctor, no, salió positivo este, 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 bueno, ya, yo tenía que ir, decirle, bueno, te vamos a separar, te vamos a aislar, vas a estar en un lugar, que esto, que aquello, y qué más doctor, y ustedes, bueno, acá el grupo, nada, digamos, el cuerpo técnico, de este, no sé si quién más, y usted doctor, yo salí positivo, era un show eso doctor, ¿verdad? Sí, lo tuve yo, yo salí positivo, ¿qué le hace acá? por favor, déme el maletín, no, no quería decir que salió positivo, yo le digo, déme el maletín, ya, se va, entonces, empieza, y le digo, vayase a, creo que lo mandamos a su casa, porque él es de Cancún, sí, vayase a su casa, nada, terminamos de cenar, que bueno, nada, ya al final, era muy difícil controlar, ¿no? porque ya, es como que, el doctor estaba hablando con nosotros, nos podía transmitir o contagiar, y, y, y él era el que estaba positivo, pero bueno, él ya tenía una edad avanzada, entonces, yo salgo, yo ya con el maletín, yo me iba a hacer, imagínate, yo me iba a hacer, iba a pasar habitación por habitación, golpear la puerta, para dar el medicamento, a cualquiera, de que necesite algo, y voy para afuera, y el doctor estaba, y le digo, ¿qué hace acá? Váyase a su casa, no, que estoy preocupado, que esto, que aquello, voy a, y, y me tocó vivir esa experiencia, que al final, voy a decir, el curso, sí, te sirve mucho, en la cancha, pero después, sí, pero, en la gestión, te toca eso, y, tenés que resolverlo, claro, y eso a mí, también me ayudó mucho, mucho, y también, creo que a la ayuda de los chicos, también lo tomaron como un reto importante, y, y eso fue bueno, qué buena experiencia, no, Cancún fue espectacular, qué bueno que tengas esa, esa experiencia de Cancún, oye gordito, estamos hablando de tu vida, ya como técnico, pero, quería tocar un punto, fuiste seleccionado argentino, con Maradona, te habló, te llamó a la selección, sí, lo de Maradona fue, no fue, sí fue como sorprendente, porque la realidad, que, que te llamen a un jugador de México, a la selección argentina, yo creo que el único, que más o menos estaba ahí, no sé si recuerda, el Chelito, pero no sé si fue antes o después, pero el Chelito estuvo convocado con Bielsa, en su momento, y eso, a mí ya me habían, me habían tanteado, de que me iban a llamar a convocar, y al final, nada, se hablaba, yo mucho escuchaba, los comentarios que había, que iba a haber una sorpresa, en la convocatoria de Maradona, para el partido de la altura, en Ecuador, y con Colombia, y yo digo, bueno, nada, hasta que me llama, bueno, nos vamos a concentrar a Guadalajara, y en Guadalajara, estoy con Javier Mustafa, porque es larga la historia, pero es espectacular, estoy con Javier, y yo normalmente, cuando llegamos al hotel, te acordaste, llegas al hotel, comes, y te acostás a dormir una siesta, apaga el teléfono, bueno, ese día, yo me había quedado sin batería, entonces lo pongo a cargar, y, me acuesto, y a los cinco minutos, me suena el teléfono, y me levanto enojado, y agarro el teléfono, y le digo, ¿quién habla? Chaco, ahí se me viste del otro lado, sí, ¿quién habla? El Diego, ¿qué Diego? Le digo, yo viste enojado, Diego Maradona, y yo, ya cuando me dijo Diego, yo, viste cuando asocia la voz, pero decir, no puedes creer que sea él, y cuando me dijo Maradona, es como que todo mi enojo, es como que, me agarró como, me quedé así apichonado, y no sabía qué decirle, entonces le digo, hola Diego, ¿cómo está usted? No, no me hablo de usted, me dice, no estoy tan viejo, y él me dice, bueno, y él me dice, te estamos siguiendo, hace bastante, la idea nuestra es, que seas convocado, a la selección, por todo lo que venís desarrollándote, lo que venís haciendo ahí en Pachuca, y yo antes que termine la conversación, le digo, Diego, me pregunta si quería ir, le digo, sí, ¿cómo no voy a creer ir? y yo antes, ingenuo, mi pregunta, pues yo no estaba tan inmerso, lo que pasaba con la selección, sí sabía los partidos anteriores, pero no estaba, no sabía cuándo iba a jugar el próximo partido, y me dice, te voy a convocar, bueno, sí, todo bien, y yo antes de terminar, le digo, ¿va a ser amistoso? no, me dice, te voy a convocar para las eliminatorias, pero la lista va a salir en tres semanas, yo quiero que de esta conversación no salga nada, ¿cómo mierda hago yo? para que no decirle al mundo entero que me llamó Maradona y me está convocando a la selección argentina, imagina tres semanas, entonces, nada, lo primero que hice cuando corté el teléfono, hablé a mi esposa, le dije, me acaba de llamar Maradona, y yo dudaba si la llamaba a mi mamá, porque si la llamo a mi mamá, ella le va a contar a la vecina, a la vecina, a la tía y a todo el mundo, yo dudaba si contarle a mi mamá, y digo, bueno, no, pero es una persona importante, le tengo que contar, la llamo, le digo, mamá, mira, tengo algo que decirte, le digo, no es grave, es algo muy lindo, quiero que estés tranquila, porque viste, la vieja le sube la presión y todo eso, ay, no me asustes, me dice, ya de entrada, bueno, te quiero convocar, te quiero contar, que me acaba de llamar Maradona, y me va a convocar a la selección argentina, empezó a llorar, bueno, lo único que te pido, es que no digas nada, ni al diariero, que pasa el diariero, que vende el diario, pasa a nadie, porque me van a matar, bueno, imagínate que bueno, se termina ahí, y a mí me empiezan a llorar, los periodistas de Argentina, ¿cómo hago? La verdad, es algo que no podés controlar, entonces ya se filtró mi nombre encima, entonces como que más se amaba, y yo no atendía los teléfonos, y quedaba como un mamón, pero no atendía el teléfono, entonces lo que pasó, lo que hice en ese momento, yo dije, bueno, tengo que llevar presentable, a la selección, todas las noches, me fui así a abdominales, me ponía así a abdominales, pero el problema no era hacer abdominales, el problema es dejar de comer, y después abdominales, y luego acá, claro, entonces, nada, llegué a la selección argentina, y nada, fue algo, que, allá hay un programa, que se llama, Showmatch, que es el, el mejor día de tu vida, o una cámara oculta, yo pensé que todo lo que vivía ahí, fue que me estaban haciendo alguna broma, porque fue algo extraordinario, llegar, y, y, fui uno de los primeros, llegar a la convocación, primero llego al aeropuerto, y que te esperen prensa, yo iba todos los días, nadie me iba a buscar, o a mi, mi cuñado, mi concuñado, Dani, me iba a buscar siempre, pero ahora era lleno de prensa, buscarme a mí, en Argentina, que yo era, desconocido en Argentina, de repente, llego al vestidor, y, y estaba, el único que estaba, era Javier Macherano, la saludo a Javi, y, y nada, me dan, te dan un canasto con la ropa, te dan todo, yo no podía creer, la ropa, y empiezan a llegar los monstruos, el Pupi Sanetti, la Bruja Belón, Gabriel, no, Gabi, no, no estaba Gabi Milito, el Cata Díaz, que lo habrás tenido de compañero, el Lisandro, Lisandro López, de Michelis, el Rolfi Montenegro, Carlito Tevez, Gabriel Geinze, Andú, no, no estuvo, Andú, Andú, encima, esta es mi postura, ¿viste? Yo estaba, se cuenta que este es mi vestidor, y entraba, y yo, lo iba siguiendo, a ver si con la mirada, para donde iba, ¿viste? Cuando llegaba a mí, ya me paré, hola Leo, ¿cómo estás? Cristian, hola, ¿qué tal? Leo, muy bien, la verdad, muy bien, un chico muy sencillo, en ese aspecto, pero, yo, todo lo que estaba viendo, y de repente vas, caminando, a la mitad de la cancha, vas con todos los, yo ya me sentía, Cristiano Ronaldo, digamos, Messi, en su mejor época, yo caminaba así, con el pecho inflado, iba caminando a la cancha, así, y al lado tenía, todos los jugadores, así, de la selección, llegamos a la mitad de la cancha, y, todos reunidos, Maradona en el medio, para dar la charla, imagínate, Messi, el compañero, y a Maradona, de técnico, y yo digo, puto, ¿dónde estoy? ¿la cámara, dónde está? Una broma, entonces, bueno, nada, todo eso, todo lo que vivía, en ese entrenamiento, ¿cómo? A ver, yo tengo condiciones, pero no deja de ser contrastante, todo lo que te toca vivir, porque no somos, somos más terrenal, sí, y es como que tú, cuando te tocan, te habrá pasado con alguien, en particular, es como que, si vos nos, te sentís incómodo, te sentís como, y yo no era yo, yo veía que no era yo, yo iba al gimnasio, y yo no sabía qué hacían el gimnasio, ¿verdad? Entonces era como que ellos, que vean, de que yo estaba a la altura de ellos, ¿viste? Yo era más de la broma, el mate, no me sentía como, yo era así, y ahí era como que estaba, ¿viste? cuando te atan y es como que te dan un poquito, y así, ¿viste? Yo tenía ganas de pegarle un, a Messi, joderle a Carlitos, y no podía, ¿viste? Igual, ellos, un grupo extraordinario, se portaron súper bien, Messi, de maravilla, encima, cuando vamos a almorzar, y a cenar, el único lugar que quedaba, era en la mesa de Messi, entonces yo, durante una semana, mi mesa era de Michelli, Papa, el Kun Agüero, Messi, yo, y el Galgo Gutiérrez, imagínate comer con ellos, no querías que se me caiga ni el diente, no nada, imagínate, que se me caiga el diente, o que se te vuelque algo, no querías, comías así, ¿viste? como que estaba ahí, y la otra comía, tal, tal, bueno, y bueno, me toca esa etapa ahí, en Argentina, y bueno, en Argentina, sí, jugamos con Colombia, yo no juego con Colombia, y vamos a Ecuador, entonces a todo esto, cuando vamos a Colombia, el Kun Agüero, le sacan una doble amarilla, no puede jugar el partido, el próximo partido en Ecuador, y Messi estaba con el Kun Agüero, y yo estaba con Marco Angeleri, que no concentró, porque se había lesionado, entonces quedé solo, bueno, yo te tengo que hacer todo, cronológicamente, antes de eso, antes de ir a Ecuador, Maradona lo que tenía, es que pasaba las 10 de la noche, por cada habitación, a ver cómo estaban, y se quedaba platicando, yo estaba solo, te imaginas de Maradona, te toca la puerta, voy a abrir la puerta, yo no sabía, qué hacía Maradona, no es que yo ya sabía, y cuando abrí la puerta, es como, que te quedás viéndolo a Maradona, y es como, ¿qué querés? Quiero que te vaya lo más rápido posible, y es como que él se va, Chaco, ¿cómo está? Y se va metiendo a tu habitación, para hablar, ¿viste? Y él habla, y él maneja, manejaba en ese momento, su gestión era muy cercano al jugador, y yo te juro por Dios, que yo lo tuve a Maradona, hablando en mi habitación, a las 10 de la noche, hablando, de cómo me sentía, de que, cualquier cosa que tenga, me avisaba, que esto, que aquello, y yo quería que se vaya, te lo juro, yo no quería, me sentía incómodo, y hoy, es como que, si yo lo tengo acá, y vamos a abrir una voz, una copa de vino, y hablamos de la vida, del fútbol, cómo viviste, ¿me entendés? Pero en ese momento, no sabías ni qué decirle, en ese momento, es como que, te cohibís, hay personas, en el cual, solamente la imagen, ya es como que, te paralizan, y él era uno, a mí me paralizaba, me paralizaba, a tal modo, que no era yo, igual que Messi, y bueno, nada, al final, ya cuando pasaba, el otro día, ante las 10 de la noche, ya me iba a la habitación, de Carlitos Tevi, y el Rolfi Montenegro, que los conocía, ya lo esperaba ahí, y ahí empezábamos a hablar, ahí ya empezábamos, solo no, no, solo no, y empezábamos a hablar, y ya era como que, el diálogo, era mucho mejor, y bueno, después, de ahí nos vamos a Ecuador, yo aparezco, me pone a jugar de titular, juegan un amistoso, los que no jugaron normalmente, los que no jugaron con Colombia, hacen regenerativo, y el resto hace un partido, con Tristán Suárez, y a mí me pone titular, en ese partido, yo venía con una molestia, en el posterior, no estaba bien, y nada, en un momento se me acerca, me dice, tranquilo, no pasa nada, juegas tranquilo, yo seguía jugando, él se notaba, que yo estaba, fue todo como muy, muy contrastante, porque yo con una personalidad, siempre enorme, y eso, es como que me iba comiendo, la situación, que estaba viviendo, entonces, ni en la parte futbolística, que yo era fuerte, no me sentía como, y bueno, nada, después dan el equipo, y como yo estaba acostumbrado, a jugar en la altura, jugaba en Pachuca, nosotros vamos a Ecuador, entonces, arman el equipo, y yo me ponen, toda la prensa, todos me ponen como titular, entonces bueno, sale el viaje para Ecuador, vamos a Ecuador, llego a Ecuador, y bueno, todo esto, un avión, bueno, aerolíneas argentinas, un avión de los Boeing 737, grande, para la selección, entonces, imagínate, que yo antes, no conseguíamos lugar, para venir a Argentina, viste, con la familia, ahora tenemos un avión, solo para nosotros, y eso ya era, después bueno, me invitaron a jugar truco, todo, viste, ya era eso, me estoy jugando a truco, mi compañero, mi compañero era el Pupi Zanetti, cosas que vos contás hoy, y lo ves como algo gracioso, y eso, pero hay que estar ahí, hay que, eso es algo que, bueno, y todavía me quedaba, una sorpresa más, entonces ya vamos a Ecuador, y llegamos al hotel, viste, que normalmente, llegas y hay una mesa, con los sobres de la habitación, si, las llaves y eso, si, entonces bueno, voy a buscar mis sobres, habitación, 20, 14, Leo Messi, compañero con Leo Messi, yo dije, y nada, y Leo era uno de los últimos, que bajaba del camión, entonces yo cuando agarro la llave, hacer cuenta, lo voy a hacer, agarro la llave, yo vengo caminando, agarro la llave, y veo la, y yo veo el nombre de él, y es como que, yo quería girar, él venía del camión, yo quería girar para ver si venía o no, pero yo no quería que, verlo y decirle, vas conmigo, y yo quedaba así, hasta que llega Leo, y me dice, vamos juntos, digamos en la habitación, sí, sí, se ve que ya le habían hablado, si él tenía algún problema, o quería ir solo, entonces ya nos fuimos los dos, a la habitación, por tres días, mi compañero, el compañero de concentración va, primero es estar ahí, en la habitación, tirado, hablando, haciendo algo, se va al baño, se hace, a la comedor, al entrenamiento, a la cena, durante tres días, yo era el íntimo, no estaba el Kun Agüero, yo era el íntimo amigo de Messi, entonces fue algo extraordinario, y aparte un pibe, increíble, y yo admirándole, yo tenía como 10 años más que él, pero yo era como, quedé así, y termina el partido con Ecuador, no juego, y el utilero me da tres camisetas, yo no tenía número ahí, me da el dos, el tres y el cuatro, yo tengo las camisetas, dos, tres o cuatro, que me dieron, pero no era, yo nunca jugué con el dos, el tres y el cuatro, ¿de defensa voy? no sé, el utilero, como que me quiso dar un regalo, que ya sea, le agradezco obviamente, pero dame la 10 o la 11, no me dé el dos, el tres, el cuatro, y yo llevé dos, tres, cuatro, y la regalé, obviamente no la tengo guardada, pero sí, y viene Messi, y me da la camiseta de él, firmada para Santi, y el Santi tenía chiquito, yo ya le había hablado en la concentración, de que admiraba mucho, en ese momento imagínate que yo si tengo FaceTime, yo lo vuelvo loco, no imagínate, mira con quien estoy, y había, yo tenía un Blackberry, sí Blackberry, y me llamaban, por ejemplo amigos y eso, cuando me hablaban, y sabían que era mi primera convocatoria, con quien te tocó, pues son todos ídolos, no solamente Messi, sí, no manches, y me tocó con Messi, nadie me creía, gordo, y si tocaba en la puerta de la habitación, levantate, pide, abrí la puerta, es que yo, yo le di el control de la tele, y todo, y le digo, por lo que quieras, hace lo que quieras, no, no tengo problema, Leo, si querés te presto la computadora, tenés champú, te presto el champú, te hago masajitos, lo que quieras, y yo en ese momento, te querés comportar a la altura, vos también sos una estrella, no, lo tenías ahí al lado, pero fue extraordinario, y después vino para el Messi, a Enfrién, acá en el Estadio Azul, y ahí sí, me invitó, por medio del organizador, yo voy a jugar, y me voy al hotel, a donde estaba él, estaban en el piso de arriba, y ahí sí me quedé como una hora, hablando con él, de todo, y ahí es, me sentí un poco más cómodo, con él, de hablar, y ahora tenemos la idea, de ir, yo lo quiero ir a ver a Miami, yo no, te lo juro, yo osgaré, no sé si se va a acordar, ese es mi gran, no temor, no temor, porque sí quiero que mis hijos, conozcan a mis hijas, y mi esposa, que ama a él, a lo ama, que conozcan a Messi, pero viste cuando decís, te vas a acordar, dormimos juntos, por tres días, te olí los pinches pedos, güey, no mames, te presté la pasta de dientes, güey, no mames, necesitaba dinero, te prestaba también, no sé, no sé, pero sí tenemos ganas, tenemos la intención, de ir en algún momento, a verlo, pero bueno, al final, fue, fue una experiencia, que uno vivió, me tocó, en una sola concentración, estar con Maradona, y con Messi, y entonces, como que, yo decís, algo bien hice, porque el de arriba, me puso, te premió, sí, y fue algo increíble, que chingón, güey, y después, selección mexicana, y a mí, la selección mexicana, creo que fue más, una imposición, de parte de algunos dueños, que, lo que realmente era, porque, la selección no estaba bien, a ver, cuando a mí me toca llegar, estaba ahí, tambaleando, pero ellos veían, de que, lo que yo le podía aportar, era algo, de liderazgo, en el vestidor, pero no, en la parte futbolística, porque yo, futbolísticamente, en ese momento, no estaba bien, pero podía aportarle, algo diferente, y creo que fue una, yo creo que, no sé si fue, o un convencimiento, del Chepo, de llevarme, porque yo creo, que fue así, o alguien le dijo, llévatelo al Chaco, y él te va a ayudar, en la parte del vestidor, y eso, y llegué, juego, primer partido, un amistoso, con Nueva Jersey, contra Costa Marfil, contra Drogba, me acuerdo, ganamos 4-1, yo hice muy buen partido, ese día, y nos toca el primer partido, contra, Honduras, acá en el Estadio Azteca, y me toca iniciar, cuando yo entré al Estadio Azteca, y vi la cantidad de gente, y después, cuando entoné el himno nacional, puta, yo dije, soy mexicano, cabrón, ahí es como que, ya se me irisó la piel, y ahí ya me sentí, perdimos ese día 1-0, fue contrastante mi debut, pero fue algo espectacular, y nada, perdemos 1-0, con Honduras, y se va el Chepo, y se queda Atena, entonces yo, al miércoles jugábamos con Estados Unidos, en Estados Unidos, en Columbus, yo juego nuevamente, perdimos creo que 2-1, se va Atena, bueno, pasa la otra convocatoria, quedaba Panamá, y quedaba Costa Rica, yo no sabía si me iban a convocar, o qué, pero bueno, agarró Busetich, entonces bueno, me convoca Busetich, juego contra, no, Panamá no juego, entro el cambio, me rompo la cabeza como loco, me hicieron 7 puntos, hace gol Raúl Jiménez, ganamos 2-1 creo, y vamos a Costa Rica, nos toca el partido de Costa Rica, el día que nos da el lugar al repechaje de Estados Unidos, que le gana Panamá, imagínate, yo estuve en 4 partidos, bueno en 5 en realidad estuve en un amistoso, y tuve 4 entrenadores, increíble, entonces como que, todo fue todo muy caótico, muy malo, y es difícil, aunque tengas buenos jugadores, es difícil con todo el entorno negativo, una selección que, que en ese momento los resultados no se daban, futbolísticamente tampoco, y había una crisis general, institucional, bueno, institucional de parte de los directivos, de los cambios de entrenadores, los jugadores que estaban en, no en su mejor momento, y a mí me tocó esa etapa, entonces termina el partido con Costa Rica, perdemos y se va Busetich, llega Miguel Herrera, y ahí Miguel dijo, yo no llevo, naturalizados, naturalizados, y ya, estuve así de ir al mundial, te hubiera sido espectacular, si, me hubiera gustado mucho, me hubiera preparado muy bien, pero bueno, al final, Miguel tuvo su punto a favor, de que bueno, al final, él toma la decisión, y fue honesto, y me dijo en la cara, y no pasó nada, pero también, grande experiencia, no, seleccionó la nacional, argentino y mexicano, espectacular, con Argentina no jugué, güey, pero bueno, pero ve con Ben, ¿dónde estuviste? Y viví esta etapa de rock tar, no, no mames, espectacular, oye gordito, este, vamos a hablar un poquitito de, de Santi, ¿qué es lo que más te sorprende de Santi? ¿qué es lo que más me sorprende? ¿qué es él? que realmente es un chico que, que no ha cambiado su manera de ver la vida, de que es muy, muy sencillo, a pesar de que, todas las cosas que le están pasando, y que, yo quizá eso me da tranquilidad, como que no le modifican, lo más mínimo, como hoy ser un jugador importante en Holanda, ya jugar en selección, como que todo pasa muy rápido, y vos lo ves que no, no lo marea, no flaquea, no, no, eso es lo que más me sorprende, él es, hablamos diario, habla con su mamá diario, con sus hermanas, tiene una relación espectacular, es todavía sigue siendo con esa mentalidad de niño, eso es lo que más me sorprende, que no le ha modificado en lo más mínimo, todo lo que vivió. Pero es importantísimo, que ustedes, tú como padre, igual que jugaste, su mamá, sus familias, que siempre están atrás de él. Sí, estamos, estamos, somos muy de padres comunicativos, y de intercambiar, más que imponer cosas, somos más de, de hablarlo, y cómo ves, y qué pasó acá, y esta situación de, a veces sí, yo soy un poco más directo, y soy un poco más, sin pelo en la lengua con él, de decirle, a ver, no me gustó esto, ¿querés que te diga? No, no va por acá, y él, te escucha y todo, y te da su punto de vista, pero bueno, al final, tenemos esa relación con él, y es como que, ¿cuándo vienen? Ya quiero que vengan para acá, y bueno, tranquilo, porque tenemos, también es nuestra vida en México, y es muy difícil, ¿viste? Pero bueno, al final la madre va ahora, la madre si va acá, tres o cuatro meses, yo me quedo un poquito, porque a veces también tenemos que equilibrar un poquito, el tema de las nenas, y todo, y bueno, va ella, y me quedo, y ya vamos para allá, y a él le gusta, le gusta que tenga, que estemos nosotros ahí, no otra gente, nosotros, nosotros, él por ejemplo, me dice, pa, vamos a dormir una siesta, y se va, y yo me voy a dormir con él, en su habitación, y de ese estilo, ¿viste? Sí. Ya en un momento, estaba su novia, que esto, ya cuando está la novia, me quita la mierda, sí, te da la mierda al chaco, pero se va la novia, y a él le gusta que yo esté ahí, que yo duerma con él, como niño, sí, como niño, así tal cual, y vamos, vamos al entrenamiento, vamos, no al entrenamiento de Feyeno, porque son mamoncitos, mamoncísimos, no te dejan, algún día, no me dejaron entrar siendo el padre de Santi, imagínate, igual Santi se calentó ese día, pero nada, un día voy, me dice, yo voy a ir al entrenamiento, la primera época fui, y me abrieron las puertas, para conocer el club, y todo, y nada, después, yo un día, le digo, voy a ir, en tu bicicleta, tiene una bicicleta eléctrica, más o menos unas 15, 20 cuadras, donde entrena, entonces voy en la bicicleta, y llego, el portón cerrado, le hablo al seguridad, que ya lo conozco, le hablo, yo hablo con señas, porque, por ahí, algunas cositas de inglés, entiendo, pero otras no, y, me dice, no, no hay acceso, si querés, hablo con Denny, con Denny Eclos, que estaba ahí, para que te dé acceso, no, le digo, no te preocupes, entonces yo me regreso, entonces Santi llega al mediodía, me dice, no ibas a ir al entrenamiento, y yo, viste, para, qué crees, no me dejaron entrar, ¿cómo? Se armó un pedo, porque Santi fue, dice, mi papá viene de, hacer, 50 mil kilómetros, para verme en el entrenamiento, y vos no me dejás entrar, y bueno, ahí es como que, no es solamente, después tiene 10 extranjeros más, que vienen en la misma situación, entonces, cuando es así, no hay ningún problema, se habló, de que los padres, y familiares, muy cercanos, pueden entrar, viste, pero, al final, después ya no fui, ya en realidad, dije, ya, no voy, no voy, me quedo con, me quedo, me quedo en casa, te espero, comemos, y es como que, yo me quedo con, con su novia, y, ¿qué hacemos Fer? Bueno, vamos a, eh, acompañame acá, acompañame acá, vamos al gimnasio, hacemos esto, y así, con Fer, pero con, con Santi, tenemos una relación, extraordinaria, y no lo ves, no lo ves, hasta las 8, 9, no lo ves, porque, él le da todo el día, por ejemplo, llega a entrenar a las, 3 de la tarde, ya almorzado, él almuerza en el club, de ahí se va, y se acuesta a dormir un rato, se levanta a las 5 y media, bueno, a las 5, a las 5 y media, tiene que estar con su preparador físico, ya se va a entrenar nuevamente, vuelve a las 8, y ahí es donde, te sentás un ratito, y a las 10 se va a dormir, no es que se quede hasta las 12, por ahí se puede quede hasta las 11, pero, nada, ya me voy a dormir, ya, entonces, es como que todos los días es así, y yo cuando estoy, yo, si hablo mucho con él, hablo, eh, cuando nos vamos a entrenar a la tarde con el profe, yo también me hago el, el fitness con el profe, y hacen cada cosa, yo, ver, el decor, por ejemplo, que el otro día, y con una pesa así, yo dije, no, yo jugué 20 años al fútbol, y agarraban la pesa, y giraban su, rotaban su cuerpo, yo roté, y me quedé así duro, que de, sáqueme la pesa, por favor, es que, es que, es que, es que, es que, es que nosotros no hacíamos, no, bueno, son otros tiempos, y, y después, bueno, la comida, yo, a veces, estás ahí en Holanda, decís, yo quiero comer una pizza, y dijo, come conmigo, no, hoy me toca, arroz con, con pollo, y el arroz, le ponen, le ponen una balanza, pesa el arroz, el pollo, tiene que ser un pollo, eh, así, y, me toca patatas, o, y yo, estoy comiendo la pizza, así, y a veces me dice, no, no puedo, no puedes comer la pizza, delante mío, porque si él, me, me, por ahí pasa, y yo, le digo a mi esposo, le digo, fíjate que ahora va a pasar, y un pedacito va a agarrar, y pasa, viste, y a, un pedacito, la pica, pero, sí, esas cosas, él come muy bien, muy bien, todo un profesional, impresionante. Oye, Gordo, y cuando, cuando no va al mundial, ¿cómo, cómo manejaron eso? Yo lo sabía del día anterior, ¿ah, sí? Me había dicho, Ordiales, me había dicho el día anterior, me llamas, yo estaba en Acapulco, ¿quién es este? ¿Qué es? Whisky. No, no, yo no tomo whisky, güey, no manes, el ratón, ya sabes que está, no manes, me lo tomo yo, no pasa nada. Tomátelo tú, no, yo no tomo whisky, y lo del mundial, yo ya, me habla Ordiales, que era, estaba en la selección, y me dice, fíjate que va a quedar afuera Santiago, por esto, yo me enojé mucho, entendía un poquito, pero yo no quería, decirle a Santiago, era como muy contrastante, decirle el día previo, pero él ya se veía venir, porque tampoco estuvo en el, no estuvo en Marbella, creo que Marbella fueron, o a algún lugar de España, a entrenar previo al mundial, y él no estuvo, porque estuvo jugando, entonces ahí, yo creo que ahí, es como que él ya se, ya él ya olía, ya olía, un poquito que podía quedar afuera, y sí, sí fue, fue duro, porque no entendía el por qué, pero es como que lo sufrió uno o dos días, y ya después, a cambiar la página, y disfrutó un montón de, creo que tuvo vacaciones, y se fue a Argentina, hizo otras cosas, y eso permitió, de que cambiara un poquito el chip, y nada, después, yo soy mucho de hablar con él, decirle, bueno, tenés mucho por delante, a pesar de que sí duele, y no entiendo el por qué, de la decisión, pero bueno, al final, viste, es muy, muy de, si Dios lo quiso así, así tiene que ser, y vendrán cosas mejores, y así lo tomó, y dio vuelta a la página, y la verdad que bueno, nada, él en, él en ese sentido, cree que todas las cosas que le pasan a él, le pasan porque tiene un propósito, claro, pero bueno, lo maneja de esa manera, y ya, sí, a mí, es como que me dolió más que a él, yo creo, no, no creo que, no, no creo más que a él, pero es como que a mí me tocó un poco más, y yo soy más demostrativo, y es como que me siento, pero, soy de, de afrontar la situación, y hablarlo con él, y lo hicimos bastante bien, que bueno, bueno, la verdad que, bueno, tú sabes, yo conozco a Santi desde chiquitito, en la Noria, sí, le deseamos el mejor de los éxitos, gracias, y el Chaco Jiménez, qué anda haciendo ahorita, a qué te dedicas gordito, es bueno, sabemos que estás en Fox, sí, estoy en Fox, vos fíjate que de un año para acá, Santiago, bueno, lo que te había comentado, un día se sentó conmigo, me dijo, pa, yo quiero que vos me lleves mi carrera, quiero, nos sentamos bien, me dice, quiero que me lleves la parte deportiva, la parte comercial, yo tengo la idea de hacer esto, Santi es un chico que tiene, vuela, digamos, mentalmente vuela, él tiene mucha imaginación, está muy preparado, y está, para llevarle el ritmo, hay que llevarlo, entonces me dijo, mira, yo tengo la intención de hacer, de tener mi propia empresa, de que sea la parte deportiva, la parte comercial, la parte de talentos, y así sucesivamente, la novia también se involucra en la parte de cine, y bueno, pues yo te voy a consolidar, yo te voy a ayudar con esto, me involucré directamente en todo lo que tenga que ver con su carrera, y nada, para el final, es algo que te lleva tiempo, es algo que te, hoy me siento mucho más preparado, que del primer día, por ejemplo, hoy tenemos trabajando con nosotros, once personas, en los cuales, cada una tiene su área, que le corresponde, abarcamos toda la parte deportiva, yo me encargo de que todo funcione, como tiene que funcionar, que él tenga su nutricionista, que tenga su cocinero, que tenga su preparador físico, que tenga su analista, que tenga un estiópata si necesita, y que vaya a Holanda, yo me encargo de toda esa parte, de que lo único que haga, es dedicarse a jugar al fútbol, que es lo que, yo trato de liberarlo en todas las partes, el tema del análisis, tenemos una persona, que es Juanjo, que es el que le lleva los análisis a él, y bueno, tratamos de que todo, sea como muy profesionalizado, y que solamente él se dedique a jugar, y bueno, intento que todo funcione bien, que no haya, cosas raras, y en la parte comercial también, de los patrocinios, que es, como ves esto, yo soy mucho de hablar con él, de que no tomo decisiones por sí solo, sino que llego a una estancia final, donde ya el que decide es él, de las cosas que quiere hacer, entonces bueno, eso a mí me da mucha tranquilidad, que me dio esa libertad de poder hacerlo, y después bueno, obviamente que lo mío, bueno, lo de Fogg también, es poder estar ligado al fútbol, que hace algo que a mí me gusta, en la comunicación, me siento cómodo, no me siento incómodo, como cuando estabas con Maradona y con Messi, y nada, dejé de lado, bueno, lo que realmente a mí me gusta mucho, que es el fútbol, pocas oportunidades, desesperación, frustración, que en el medio, al final digo, bueno, voy a darle una pausa a esto, voy a ver, si esto es lo que realmente me ayuda, y en este momento, me siento feliz, como le digo a Santi, a mí me encanta ayudarte, me encanta en todos los aspectos, porque yo creo que, ah, no hay otro que vea por tus intereses, mejor que yo, y a mí no me interesa, ni en lo más mínimo, nada en lo económico, yo solamente quiero, de que tu carrera sea productiva, que me puedo equivocar, claro, pero que sea productiva, en los próximos 15, 16 años, y si ya estás en Europa, bueno, aunque el siguiente paso sea, un paso en el cual, vos puedas dar, firmemente, de que si, hubo un análisis previo, a dónde vas a ir, donde realmente, pueda tener continuidad, que pueden pasar un montón de factores, pero, de los equipos, por ejemplo, de que se habla, y todo eso, yo tengo un análisis, de todos los equipos, de dónde él puede ir, si juega con un 9, juega con dos 9, si al técnico, le gustan los técnicos, los jugadores jóvenes, del perfil tuyo, si el club, le da continuidad, juega Champions, juega Europa League, todo eso, es como que, yo, le hago un previo análisis, que ya lo hice, y yo digo, puede ir por acá, puede ir por acá, puede ir por acá, bueno, ya, ah sí, me interesa, vamos acá, vamos acá, ya vamos acá, y vemos, a ver qué pasa, ah no, porque sale, justo aparece otro, de otro lado, no, ah pues Arabia, y no, hoy no te conviene Arabia, porque, porque Arabia, puede ser 2 o 3 años, te puedes hacer, multimillonario, pero al final, en tu carrera deportiva, no vas a crecer, y hoy lo que necesitamos, es seguir acorde, a los pasos, que estás dando, y ahí vamos, y ahí vamos, no me aflojes, vamos de esta manera, acá podemos ir, este sí te puede dar continuidad, ¿por qué? porque no tiene un centro delantero como vos, ¿por qué? porque tiene un centro delantero que tiene 35 años, y vos podés aprender de él, pero al año podés ser el titular del equipo, entonces todas esas cosas, todas esas variables, que bueno, tiene el fútbol, que uno nunca sabe, pero bueno, hay posibles patrones o escenarios, que podés plantearle para que todo funcione, así voy, en ese sentido me siento cómodo, voy al gimnasio todos los días, hago natación también, la verdad que estoy, estás mejor que cuando jugué, mejor, mucho mejor, ahora por lo menos uso talla M, antes usaba XL, a ver gorda, y tienes una cadena, un centro de formación también, en mi banco, lo tenía en Atizapán, pero bueno, por diferentes circunstancias, no pudimos continuar ahí, ahora lo tenemos acá en mi banco, y viene un proyecto también de, a mí me gusta la formación, me gusta, ya hoy yo me hago cargo de, por ejemplo, Rodrigo Huesca, que salió de mi centro de formación, y entonces como que eso me dio como, ah sí se puede, sí se puede, sí puedes ayudar a los chicos, sin ningún interés a cambio, y hoy el pibe, la verdad, muy bien, entonces como que, que nada, eso me gusta, y también un poco, cosas que no hiciste, cuando fuiste a jugar de fútbol, y eso, por ejemplo voy a, mi hija, la más chica, le gusta jugar al fútbol, y voy a los entrenamientos con ella, sale el de la escuela, voy con mi esposa, a veces puedo, a veces no, a veces me toca radio, y me quedo y la veo, y como le gusta jugar, y convivir con los padres del fútbol, cosas que normalmente cuando yo, conocido, eso no lo hacías, entonces eso me, me da como una, vibra diferente a lo que nosotros vivimos, como futbolistas, que debe pasar a vos en este momento, digamos, conocer gente que no tiene nada que ver con, tu entorno, con lo que vos haces, y eso es padre, eso está muy bueno, qué bueno, gordito, qué bueno, me acuerdo, te acordás cuando fuimos, que fue tu cumpleaños, el de tu señora, el mío, el tuyo, que fue, el que vino, tu hermano, que canta, sigue cantando, sí, que canta, sí, sigue cantando, ahora me acordé, me acordé que fue en una casa, por, por aquí cerca, acá en, avenida Cuauhtémoc, y eje 8, vino ese hermano, sí, vino mi hermano, cantó, tu papá, de hecho hoy llegan mis papás, porque yo cumpleaños, fue el viernes cumpleaños, ah, bueno, feliz cumpleaños, estoy invitado, claro, güey, claro que sí, ¿cuántos ya, 52? los mismos que tú, oye gordita, pues ya casi estamos llegando al final, solamente nos quedan dos dinámicas cortitas, una se llama cortitas y al pie, ok, te digo la palabra, y tú me dices lo primero que se te va a dar, ok, dale, tu debut con Boca, eh, sueño, Boca Juniors, puede abarcar los mismos, no de sueño, sí, no, porque bueno, sí, yo creo que los dos, ¿con sueño? sí, Boca Juniors, ok, Bianchi, eh, oportunidad, Veracruz, amor, Pachuca, crecimiento, Jesús Martínez, eh, guía, profe Mesa, eh, cruz azul, eh, amor, también, amor, Billy Álvarez, confianza, América, ay, ahí, América, eh, ¿quieres un trago de whisky? sí, sí, por favor, cuando uno quiere sacar algo, ¿cómo te puedo explicar? con reto, si lo quieres llamar como eso, reto, reto, selección nacional, sueño, ¿de las dos, ¿de las dos estás hablando? sí, no creo que los dos, los dos son, para mí son cosas que, que realmente, yo nací en Argentina, y en su momento cuando nací en Argentina, uno lo primero que hace es jugar al fútbol, y cuando juega al fútbol es como que quiere, el sueño es jugar en la selección, y después con el amor que tuve hacia México, eh, yo creo que puede ser como, los de México puede ser como devolverle el cariño, que tanto me han dado, un amor diferente, eh, ¿mejor dupla que tuviste? sí, tuve bastante, pero yo creo que con Damián, también hablas, te lo estábamos hablando, con Tito también, con Tito, también lo mencionamos, sí, pero con Damián, con Damián, sí, Damián yo sabía que enganchaba para adentro, yo tenía que llegar al segundo, era gol mío, era gol tú, sí, cuando no estaba Gabriel Caballero, ¿no? ahí está bien, sí, eh, Pachuca o Cruz Azul? es que esa, esa es una pregunta que siempre me la hacen, y yo digo, ¿por qué no los dos? digo, a mí, no tengo nada, fueron etapas diferentes, pero en Pachuca yo, por ejemplo, estuve cuatro años, cuatro años y medio la primera etapa, y después un año, y gané seis títulos, y en Cruz Azul estuve siete años y medio, y gané dos, dos, entonces como que, pues al final, todo fue color de rosa en Pachuca, fue mucho amor, y los quiero mucho, y lo de Cruz Azul era como, voy con ustedes, y, aunque ante la adversidad, eh, estoy, yo creo que los dos, te quedas con los dos, ok, porque sí, porque por ahí, puedo ser mucho y muy injusto con Pachuca, y, y la realidad es que quiero mucho a la institución, y quiero mucho a la gente de Pachuca, que, que me ha ayudado mucho, eh, pero lo de Cruz Azul fue como algo más, eh, como más, eh, como un empuje, junto, digamos, de, de todo lo que vivimos, sí, pero al final los dos, bueno, Maradona o Messi, 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 ok, si, pudieras tener un superpoder, que superpoder te gustaría tener, teletransportarme, mira, es el segundo, creo que alguien dijo también ya ese, ¿verdad? ok, ¿para dónde ir? Que va a ver a mi hijo, claro, y a mi mamá en Argentina, sí, seguro, eh, si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera sido? Es una buena pregunta, yo creo que, pintor, pues no jodas, sí, me gusta pintar, te lo juro, pintor, güey, me gusta pintar, todas las, las actividades de mis hijas, que tengan que ver con, con pintura, con dibujos, y todo eso, lo hago yo, a ver, y, y yo digo, al final, es algo que a mí me, me gusta, y te juro, en un, en uno de estos, hace como unos meses, dije, ¿qué tal si me meto a pintar? ¿Cómo ves? Te lo juro, me gusta, es como que me, me siento cómodo, y, y pinto bien, ahora te voy a mostrar un, ahora no tenemos tiempo, porque estamos en programa, pero te voy a mostrar una, una pintura que hice para mi hija, para la escuela, y no está del todo mal, a lo que es la realidad, pero lo hice con, con tempera, todo, y bien, me gusta, y, y eso me, me da tranquilidad, ok, pero no sé si pintor, qué sé yo, pero sí, yo creo que por ahí, no creo que pinte una casa, aquí nos hace falta una manita, si quieres algún día venirte, no sé si hay algo que me apasiona, Johar, ¿sabes qué es? ¿Qué? Limpiar, 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 soy muy apasionado, me siento cómodo, cuando, por ejemplo, ordeno cosas, ¿no te gusta ver desastre? No, no, acá yo ya, acá veo esto, y ya es como que yo, no puedo, mi muchacha no ha venido, no quiere venir, Sí, no puedo, no puedo, no puedo, de todas estas camisetas, es como que yo, yo le encuentro lugar, y empiezo a colocar, acomodarlas y todo, sí, es como que me gusta mucho esa parte, la parte escondida, que no sabíamos de Chaco, no, no, sí, sí, muy bien gordo, ¿crecen los fantasmas? No, no, ok, terminamos con esta, vamos con la última, que se llama, Fabrica tu jugador, yo te digo, la cualidad, y tú me dices, lo había pensado, bien, porque sabía que iba a venir esa, y ya me dices, compañero o rival, dale, remate de cabeza, y hay dos que son fuertes, pero yo creo que Palermo, Palermo, sí, Palermo en una ventita, también es bueno, cabrontito, ni se diga también, pero Palermo, te quedas como Martín, sí, sí, ¿centrador? A mí me gustaba mucho el Chelito, como centrado, el Chelito delgado, la verdad, siempre se centró fuerte, digamos, con ventaja, al corredor, me gustaba mucho, como centrado, y él se puso, ¿no? En esa, él se puso, el broncentrador, y yo, ok, disparo, balón parado, disparo, balón parado, ups, he visto, muchos buenos, Riquelme, el dribbling, y yo creo que Damián Álvarez era, de los que jugaron conmigo, Damián era, cabrón, era bravo, sí, muy bravo, y otro que era, también, en dribbling, era Javier, Javier Aquino, Aquino, sí, de los compañeros que tuve, sí, la verdad que sí, Matador en el área, yo tengo que decir, Martín Palermo, Martín, es la verdad que sí, una máquina, eh, liderazgo, ay, hay muchos, pero yo creo que me quedo con Gerardo, Torrado, sí, jugador, más potente que hayas visto, ¿potente en qué sentido? De arranque, explosividad, explosividad, y Joao Roja, Joao Roja, sí, Joao Roja era, muy potente, sí, estaba cabrón, sí, estaba cabrón, eh, asistidor, ciña, ciña, sí, y el último es, ocho pulmones, el que no se cansaba, y yo te voy a decir yo, pero no me gusta ponerme a mí, yo creo que Gabriel Caballero, Gabriel Caballero, sí, también era una máquina, sí, y tú también, güey, Gorrito, pues llegamos al final, güey, quiero agradecerte de tu corazón, que estés aquí, fue hermosa la plática, la verdad que sí, esta noche vuelvo y seguimos hablando, dale papá, ahora sí te vamos a tener un vinito ahí, y una pizza, güey, no, y me tenés que tener la pesa, si no la puedo comer, tengo que comer una porción de 200 gramos, nada más, ratón, ¿la pasaste bien? no, la vi, la verdad que, gracias por la risa, no, está bueno, y está para seguir, no, nos podemos seguir, hay mucha historia, mucha, mucha, un pavo culeco, este lo quiero mucho, yo te quiero mucho, yo también, cabrón, yo también te quiero mucho, buena gente, no, ay, no, contaste la historia del día de, ¿de cuál? de que casi iba a los madrassos con Chuyo, ¿o no? allá en la vándaro, cuéntala, cuéntala, ¿te acuerdas cómo fue? sí, estabas en la mesa, en la mesa fue, ¿no? no, no me acuerdo tanto, güey, pero me acuerdo que estaban en la habitación, y le tuvieron que cambiar de habitación, acuérdate que nos hicieron un asadito antes, ¿no? y, sí, ahí más o menos hubo una que otra fría, ¿verdad? sí, bueno, ¿qué es una que otra fría? ¿qué son? unas aguas de estas, ¿que había hielo? unas aguas de estas, y, este, pues, cuando llegamos a la hora de la cena, eh, justo, yo estaba sentado así, y el bufete estaba atrás de mí, yo estaba en la mesa con, con Rogelio Chávez, con Fausto Pinto, qué raro, ya sé, Fausto Pinto, estabas yo, güey, estabas tú en la mesa, exactamente, y justo pasa por atrás de mi Chuy, y yo suelto una risa, no sé si te acuerdas, pero, no, no me acuerdo tanto, pero estábamos platicando, güey, no sé qué pendejada dijo Rogelio, y yo me reí, y justo pasa Chuy por atrás de mí, y él piensa que yo me estaba riendo de él, entonces, me empieza a hacer así, y yo, ¿qué onda Chuy? ¿ya qué te estás riendo? ¿qué? y así era, sí, así, con esa voz, güey, ¿de qué te estás riendo? le digo, no, estamos platicando aquí en la mesa, y me volteé otra vez a seguir cenando, ¿no? y otra vez, cada vez me pegaba más fuerte aquí, güey, ¿de qué te estás riendo? le digo, Chuy, tranquilo, güey, y me pegó más fuerte, y me paré, güey, bueno, le dije, ¿cuál es el pinche pedo contigo? ¿te estás riendo de mí? no, güey, le dije, no me estoy riendo de ti, sí, ¿te estás riendo de mí? puta, bueno, sí, cabrón, me estoy riendo de ti, ¿cuál es el pinche pedo? pero de tanto que me estaba jodiendo, güey, nos empujamos, se paran todos, nos separan, no, el pedo era después, cuando tenían que dormir juntos, güey, entonces, porque aparte, yo los quiero a los dos, a Chuy también los quiero mucho, yo no tengo ningún problema con él, el pedo era después, ya cuando terminaba ahí, tenían que ir a dormir, y él dormía en una habitación, en una cabaña, y yo, nosotros dormíamos en otra cabaña, ¿cómo hacemos? y todo íbamos como, como íbamos, Jogan iba para la habitación, y nosotros lo controlábamos, andábamos con Chuy, y yo voy con Jogan, no podíamos creerlo, la situación, güey, bueno, acuérdate que, me vuelvo a sentar yo, él se va a su mesa, terminamos de cenar nosotros, terminamos primero que la mesa de Chuy, nos paramos, y provecho, provecho, se vuelve a parar, me la vuelve a hacer de pedo, no, hasta ahí yo no me acuerdo, yo sí me acuerdo muy bien, nos volvemos a encarar, le digo, Chuy, no mames, ahí están los profes, el profe Mesa no estaba, ¿te acuerdas que era época de mundial, estaba el puro cuerpo técnico, el profe Mesa? sí, le digo, ahí están los profes, güey, ¿para qué le haces tanto de pedo? Estamos durmiendo juntos, güey, si te quieres dar unos madrazos, nos los damos ahorita en la habitación, y solos, güey, sin hacer tanto pinche aspaviento, ah, que tú, que yo, ya te espero, le dije, en la habitación, pero yo estaba así, güey, un cagazo, güey, acuérdate que, acuérdate que en las cabañas había chimenea, güey, sí, sí, te metí ahí, agarré el fierro de la chimenea, güey, acostado así, no llegaba, no llegaba, dije, bueno, si tocan la puerta con el fierro, güey, que chullo, es bravísimo, y tocan la puerta, güey, tac, tac, dije, pues este güey no es, trae llave, abro la puerta, Beto Pérez, ¿te acuerdas de Beto Pérez? Y yo, ¿qué pasó? Y le dije, ¿qué nos dieron cuenta qué pasó? Le dije, sí, ya nos dimos cuenta, esto y lo otro, ¿te quieres cambiar de habitación? Sí, le dije, no quiero bronca, no quiero problemas, me quiero cambiar de habitación. Pero pues el otro día hablaron, ¿no? Al otro día hablamos, me mandan a la habitación de Biancucci, que estaba solo. De Maxis. De Maxis, me voy y me duermo con Biancucci, y al otro día, pues entrenábamos juntos, no, yo, Oscar, discúlpame, mira, que esto. Sí, eso es lo que tenía, Chuy tenía esas cosas. A mí me pasó en cancha, nos repudiábamos en la cancha, yo sabía que cuando terminaba el primer tiempo, yo decía, Chuy, queda en la cancha, ¿eh? Sí, 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 güey. Por favor, queda en la cancha, no, tenés, y viste, ahí quedaba, y ya era como, porque si, y al otro día, como si nada, como si nada, como si nada, te lo juro, por Dios, era una persona que ya con tantos tiempos que nosotros estuvimos con él, ya lo conocíamos. Sí, ya lo conocíamos, Entonces ya era como, Chuy, no pasa nada, güey, ya está, pero sí, cuando se ponía, se enojaba, no, no lo podía parar. Olvídate. Yo cuando iba para el banco, pues, terminaba el primer tiempo, nosotros éramos mucho de, a mí no me gusta que me levante los brazos, y él también, era muy, muy parecido, pero éramos muy enérgicos, yo en la cancha soy enérgico, y ahí no me mido, y era como, chinga su madre, es que vos también, y ahora vemos, y que esto, oja, que eso, termina el primer tiempo, viste, y yo voy caminando espacito, ¿no? Este, me digo, ¿qué onda, Chuy? Te mira, viste, así, y queda en la cancha, Chuy, por favor. Chuy, ahora tenemos que hacer esto, para que cambie, güey, nunca, la verdad, nunca tuve problema con Chuy, nada, pero sí lo conocíamos, y cuando nosotros teníamos pedo, güey, lo mandábamos a Chuy. Claro, sí. Vamos, Chuy, y atrás de Chuy, estábamos todos atrás, güey. Bueno, vos estuviste en el día que nos peleábamos en Costa Rica, ¿no? ¿Vos estabas? Sí, que estaba Gato Formica, Bernardelo, o no te tocaron ellos? A mí me tocaron ellos de compañeros, pero... nos peleábamos allá, con Herediano, a golpes. No me acuerdo, fíjate, tengo muy mala memoria. Pero bueno, qué buena es. No, buenísima, No, yo, y ahora, o sea, después de eso no tuvimos problema ni nada, donde los saludo, abrazo y todo. No, nosotros tampoco. Ahí quedó y hasta ahí, pero sí, muy buena, muy buena anécdota. Y vos sabés que a mí, una de las cosas que más me dio satisfacción, que después lo vi a él ser campeón, con mi hijo. Claro, ah, pues claro, güey. Entonces fue algo como, algo, yo desde afuera, el Cata también, digamos, pero yo desde afuera, cuando yo me fui a la fiesta, güey, yo no mames, yo veía y yo decía, qué lindo, qué lindo que pudieron sacarse esas pinitas, salir campeón, yo no podía sacarme las pinitas, pero qué lindo verlo a ellos, disfrutar el título. Sí, no, pues tú no. Lo veía Chulla bailando, y lo veía mi hijo encima bailando, ¿viste? Nada, hermoso. Qué chulo, yo también la disfruté desde otro lado, lo disfruté, por supuesto, me encanta que Cruz Azul esté, que le vaya bien, que esté jugando, ahora está jugando bien, cosas. Sí, Cruz Azul tiene algo como muy especial, ¿no? Que muchos, muchos de los jugadores que pasamos por ahí, es como que te va impregnando. Se te queda, ¿no? Se te queda ese amor ahí adentro, la verdad. Yo me hice ahí todo, tú a pesar de que eres argentino, te hiciste en otro lado, pero agarraste. Y el Agus estuvo también, hace un poquito con vos, ¿no? El Agus vino con el chelito apenas, güey, aquí estuvo, sí, sí, sí. Entonces, ese viejo también ama Cruz Azul. Sí, pero le metí una patada en el culo. Sí. ¿Qué pasó, Agus? Me corrieron. Sí, 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 sí. ¿Cómo así me corrieron? No, bueno, nadie entendía nada. Bueno, gordito, muchas gracias, viejo, te quiero mucho. Siempre, gracias, igualmente, que lo disfruten en la charla. Muchas gracias. Bueno, amigos, esto fue El Reportero, gracias por seguirnos, gracias por vernos, mi amigo El Chaco Jiménez, El Reportero, nos vemos la próxima. Amigos, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Recuerden que en Castillo Bet pueden disfrutar más de 3,000 juegos, así como de apuestas deportivas. Sus retiros en menos de 24 horas y cualquier duda, soporten vivo día y noche con gente real. Así que nos vemos en Castillo Bet.